¿Se puede hacer todo en YouTube, no? O digo, perdón, ¿se podía hacer todo en Zoom? En Zoom, sí. Bueno, tiene un límite, Zoom tiene un límite. Si tienes más de 100, es un complicado. Sí, está, sí, sí. Ah, ya estamos, ya estamos en online. O digo, perdón, ¿se podía hacer todo en Zoom? Ya va, ya está, sí, ya está. No tiene un límite, Zoom tiene un límite. Si tienes más de 100, es un complicado. Ya está, ya estamos hablando ahí. Ah, ya estamos, ya estamos en online. O digo, perdón, ¿se podía hacer todo en Zoom? Estamos online, ¿eh? Nos están escuchando. Ya estamos, ya estamos en online. Vale, bueno, después de este pequeño desastre de inicio, ya estamos en vivo, ya nos están viendo en YouTube online. Sí, pues yo estoy diciendo siempre lo mismo. Estamos en online. Vale, y entonces vamos a empezar. No sé si está Marcos por aquí, o todavía no. Marcos vendrá más tarde, María. Vale, vale, pues empezamos sin Marcos. Entonces empezamos con una pequeña inauguración. Mariano Esteban y Patricia Barciela. Yo estoy diciendo siempre lo mismo. Bueno, pues nada, me dejáis hablar a mí, ya está, que soy nuevo en la faena. Y luego pasamos con José, vale, muy bien, gracias, Mariano. Y si tenéis el YouTube encendido, por favor, quitarle el volumen, porque se retransmite en el Zoom. Sí, está listo. Bueno, iniciamos. Contigo, Mariano. Bueno, pues mi nombre es Mariano Esteban y como veis aquí detrás es el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid, donde uno lleva ya muchos años. Y lo que quiero es, en primer lugar, transmitiros una feliz Navidad, ya que vamos hacia el Año Nuevo. Y bueno, que hemos padecido un año terrible, pero que esperamos superarlo en el 2021. ¿Y quién mejor que los científicos para realmente abordar los temas que realmente afectan a la sociedad, como es esta pandemia y otras afecciones por patógenos y demás? Yo creo que los científicos aquí estamos jugando un papel muy importante. La sociedad lo está percibiendo y por eso todos los jóvenes investigadores que estáis trabajando en distintas partes fuera de España y aquellos que estáis también en España, pues realmente sois aquellas personas en las que hay depositada pues mucho interés y mucho deseo de que cara al futuro, pues os integréis dentro del sistema científico español. Que está muy bien aprender, ir fuera, que para eso creo que forma parte de nuestra trayectoria. Yo he estado 22 años fuera, o sea que puedo ser un buen ejemplo para ellos. José ha estado también muchos años, Marisol, etcétera, y todas las personas que realmente pues hemos regresado y queremos que este país progrese en ciencia y en tecnología. Y en eso estáis vosotros. Iniciamos en el año 1993 en el Centro Nacional de Biotecnología, había yo llegado de los Estados Unidos, de Nueva York, el verano del 92 y empezamos con esta reunión de científicos jóvenes investigadores en el extranjero. Fundamentalmente, ¿por qué? Pues porque sois la sabia y tampoco queremos perder contacto con vosotros ni nosotros con nosotros y eso es lo que nos ha permitido mantener ese tipo de relación entre las dos partes, los de fuera y los de dentro y viceversa. Por eso, yo os doy la bienvenida y la verdad espero mucho de vosotros y que estas jornadas, que de lo que se trata es de que presentéis aquellas actividades que estáis realizando fuera, que la gente de aquí os conozca y que poco a poco os vayáis integrando más en el sistema de ciencia y tecnología de España. Hemos pasado por eso, por ello. Yo me inicié en Santiago de Compostela, por allá hace ya muchos años y bueno, pues justamente terminé la tesis y salí como vosotros fuera y bueno, pues como digo, tardé 22 años en regresar, pero hoy en día no hace falta ese tipo de tiempo en el extranjero, sino que lo importante es formarse y luego venir y contribuir al desarrollo de España. Los tiempos están cambiando, hay esperanzas de que la inversión en ciencia se incremente notablemente, gracias también al apoyo de la Unión Europea y esto creo que va a revitalizar un tanto la ciencia en España. Así que yo creo que sin más voy a cortar aquí porque si no me voy a extender demasiado y dejarle la palabra aquí a quien va, eso sé, iba a hablar ahora y la verdad pues agradeceros enormemente que estéis aquí con nosotros y bueno, pues esto es intercambiar y dar a conocer el trabajo que venís realizando. Sin más, muchas gracias a todos, con mucho cariño, mucho agradecido. Muchas gracias Mariano. Pues paso yo a decir unas palabras, dos minutos y le doy la palabra a Patricia para que se la dé a José y podamos empezar la jornada, ¿vale? Bueno, en mi caso, bueno, pues aquí estamos un año más y este año agradecemos especialmente a Mariano Esteban que nos acompañe por todas esas sabias palabras que nos ha dicho ahora y debido a este coronavirus pues nos toca vernos online. Para empezar voy a ser muy breve y me gustaría agradecer a la Domus y a su directora Patricia Barciela y al director de los Museos Científicos de Acoruña, Marcos Pérez, por acoger la undécima reunión de jóvenes investigadores en el extranjero que llevamos organizando desde el INIBIC desde el año 2010 e inspirados en la reunión que empezó organizando Mariano Esteban en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid, que ya van creo que por la 28 edición y en la que tuve la oportunidad de participar en dos ocasiones. De nuevo, gracias Mariano porque sabemos que todo el mundo te quiere, te vemos en todas las partes y nosotros también queríamos tenerte aquí. Me gustaría agradecer a todas las entidades colaboradoras, especialmente a la Universidad de Acoruña, al Instituto de Estudios Coruñeses José Cornide, a Muntit Acoruña, hijos de Rivera, Consello de Acoruña, a Mitgal, Women's CEO y Executivas Galicia por su contribución y interés siempre en participar en esta jornada. Y sobre todo, muchas gracias a todos por hacernos hoy un hueco en vuestras vacaciones y en especial a los miembros del Comité Científico y Organizador. Y gracias a los ponentes y participantes que durante esta jornada van a exponer sus trabajos, así como a los que estáis ahora mismo conectados online y que podéis dejarnos vuestros comentarios y preguntas y que os iremos respondiendo a lo largo de la sesión. Marcos Pérez, José Bustelo y Manuel de León se van a encargar de moderar las diferentes secciones de la jornada y como todos los años hemos preparado esta jornada con muchísima ilusión y cariño, esperando que sirva no solo para reunirnos y disfrutar de la buena ciencia que estáis haciendo fuera de nuestras fronteras, sino que también tratamos de que esta sea una plataforma para visibilizar a través de vuestro trabajo la importancia de hacer investigación y hacerla aquí en Galicia produciendo, es decir, poder producir nuevo conocimiento y tecnologías desde nuestra tierra. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que sin ciencia no hay futuro. Para avanzar a nivel científico y tecnológico la inversión pública es imprescindible. Lo podemos ver ahora con las vacunas que se han desarrollado en Oxford, en Estados Unidos o en China, que se han desarrollado fundamentalmente con financiación pública. Por cada euro que ha puesto la empresa farmacéutica los gobiernos habían puesto previamente 5 y esa inversión pública les ha permitido ser más competitivos y más rápidos y ha despertado el interés y la confianza de las empresas farmacéuticas que ahora mismo las están produciendo y distribuyendo. Todos podemos imaginar los beneficios económicos en puestos de trabajo también altamente cualificados que supondrá a corto plazo la inversión pública en Imas de Masí que han hecho estos gobiernos durante los últimos 20-30 años. Estos países que apuestan por la ciencia sí estaban preparados para reaccionar de forma inmediata a una crisis global como la actual y vendrán más, pero la inversión pública siempre debe ir acompañada de inversión privada para poder ser competitivos a nivel internacional y poder llegar antes al mercado. En este sentido es importante concienciar y despertar el interés de las empresas para que se involucren en actividades de Imas de Masí y en apoyar económicamente al sistema científico gallego y español. Y en esta línea nos gustaría agradecer a Hijos de Rivera su contribución a esta jornada científica y el premio al trabajo presentado con mayor impacto social que concederán al final de esta jornada. Y un año más agradecemos a la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de Galicia, MITCHAL, por su participación en esta jornada donde entregarán un premio a la mejor trayectoria profesional en la categoría de Investigadora Joven Junior para tratar de visibilizar a la mujer científica. Y finalmente ya, agradecer al Consejo de Acoruña por el premio Ángeles Alvariño a la mejor trayectoria profesional. En esta segunda edición será entregado por Chero Celemín, el concejal de Educación y Memoria Histórica. Desde el comité organizador esperamos que disfrutéis de esta jornada científica, este año también online, y reitero las gracias a todos y a todas y esperemos que sea una jornada productiva y que os resulte de interés. Muchísimas gracias. Y dejo, le paso la palabra a Patricia Garciela. Hola, ¿qué tal? Todos, todas, alrededor del mundo. Hoy la verdad es que me viene a la mente la imagen del año pasado que os acogimos aquí en la Domus. Y recuerdo, bueno, pues eso, el veros la palabra y la emoción que más me llenaba, que era el orgullo de estas generaciones que sois vosotros y vosotras investigando y persiguiendo vuestros sueños. Hoy no podemos estar juntos, pero más que nunca sentimos lo que es que estéis en el extranjero y que podamos aún así comunicarnos. Y bueno, pues simplemente queremos continuar muchos años con María, con su gente y con todos los organizadores acogiendo esta jornada en la que pues este año esperanza quizás sea lo que más nos traéis a todos nosotros porque la ciencia, más allá del coronavirus, sigue existiendo. Hay mucho que seguir investigando y que aportar y pues eso, esa esperanza es la que nos traéis. Así que bienvenidos, bienvenidas. Os enviamos a todas las partes del mundo donde estáis. Un gran abrazo desde la Domus. Tenemos a María y a su gente con nosotros aquí, con lo cual pues nos llena de alegría el comenzar esta jornada. No quiero robar más tiempo porque bueno, tenemos sobre todo ganas de escucharos a vosotros, a vosotras, todas vuestras aportaciones de este año. Doy paso a José Bustelo y pues eso, un placer estar aquí de verdad desde los Museos Científicos Coruñes. Un abrazo. Vale, pues muy buenas tardes a todos. Creo que María agradeció a todo el mundo menos a una de las personas más importantes que está todos los años detrás de estas jornadas que es la misma. O sea, gracias María por mantener a chama de la ciencia y a chama de la ciencia en las Navidades todos los años ahí en la Coruña, esta vez telemáticamente. Y sin más, porque andamos con una agenda un poco curta de tempo, vamos a empezar xaca a primera sesión. Teño el placer de introducirvos primero a José Maía, que es el director de Gestión Científica Técnica de la OTRI, de la Universidad de la Coruña y del programa InTalent en la misma universidad, que nos va a hablar brevemente sobre la captación de talento en la Universidad de la Coruña. Adiante, José. Hola, ¿qué tal? Boa tarde a todos e a todas. Bo día también a los que están conectados desde Estados Unidos, que por allí creo que bastante máis cedo. Nada, muy brevemente, quiero agradecer a María que un ano máis nos permita colaborar en esta jornada, en las que a UDC se aleva participando desde faí varios años. Sempre un dos leis motifs, digamos, de estas reuniones que se escoita os investigadores e a necesidade de que haxer programas para que este talento que está ahora mismo fora, todos os investigadores que está desde ahí fora, teñades a posibilidad de retornar a Galicia nunhas condiciós dignas. En ese sentido, un poco o objetivo da miña charla é visibilizar, aposta que a Universidad de la Coruña fai pola captación de talento e fai polo retorno deste talento que está no estranxeiro. Entón, iso como o facemos? Nos estamos a procura de investigadores que se sean capaces de liderar novas líneas de investigación, realizar investigación de xeito independente na nosa universidade. Para iso temos dos programas. Dos programas, un é o programa Intalent e outro programa Verde. Con o programa Intalent, que leva varios anos co patrocinio de INITES, conseguimos incorporar seis investigadores nos últimos tres anos, a dos tres convocatorias, dos investigadores en cada convocatoria, investigadores que venen a desenvolver na nosa universidade o seu propio proxeto de investigación. E neste momento, este programa finaliza no ano que ven, no ano 2021, e estamos negociando a continuidade do programa para sacar novas convocatorias. O segundo programa é o programa Verde. O programa Verde non ofrece contratos, pero sí que ten tres líneas de actuación. A primeira é o asesoramento e o acompañamento a todos os investigadores que se atopan fora da nosa universidade para que saiban que convocatorias competitivas nas que poden participar e que poden significar o seu retorno a Galicia, neste caso, a través da Universidade da Coruña. A segunda línea de actuación está relacionada coa preparación de solicitudes para estas convocatorias. Nos axudamos, damos información, solucionamos dúbidas e axudamos a preparación desas solicitudes para que se xan o máis competitivas posibles e teñen as maiores posibilidades de éxito. En terceiro lugar, tamén temos unha serie de incentivos para que eses proxectos despois se desenvolvan na nosa universidade. En concreto, para as axudas Ramón e Cajal, por exemplo, ofrecemos un complemento salarial sobre o salario que establece o Ministerio e despois tamén unha axuda adicional para a investigación, que no caso das Cajales non é excesiva, desde a UDC complementamos esa axuda para que vos, os investigadores e as investigadoras, podáis desenvolver o déficito adecuado este proxecto. Isto se está realmente materializando unha serie de resultados nos últimos anos, como son a consecución e incorporación de Cajales a Universidade da Coruña, ou no que ven teremos un total de 11 Cajales activos, dos Cajales 5, asinaron o seu contrato neste ano 2020, tres no ano anterior, é dicir, estamos incrementando considerablemente este número de investigadores. Tamén temos as Beatriz Galindo, que é unha nova convocatoria ligada tamén as necesidades docentes por parte do Ministerio. Pois temos seis investigadores Galindo na Universidade da Coruña, sendo unha das universidades españolas que máis Galindo incorporou nestas dúas edicións que leva. Ou tamén, pois, jovenes investigadores, gen a convocatoria gen, que este ano acabamos de incorporar dúas. Tamén, a nivel autonómico, a Xunte Galicia acaba de pôr en marcha un programa de captación de talento, moi semediante ao nosso Intalent. Neste ano, na primeira edición, o CICA, que é un dos centros de investigación do DC, foi o centro galego que máis investigadores conseguiu incorporar, tres en concreto. E tamén, por suposto, as convocatorias internacionales, as europeas, do IRC en concreto. Eu sei que asustan bastante, pero nos podemos dar apoio. É moi importante que a xente que teña ideas que se presente. E desde aquí, pois, le vamos tendo nos últimos cinco anos finalistas en todas as edicións das Start in Grand e tres gañadores recentemente. Entón, moi sintéticamente, a mensaje que eu quero transmitir é que calquera investigador que teña interés en retornar a Galicia, que pense que a Universidade da Cunha está aí para apoiálo e que estamos interesados en que, sen ningún tipo de compromiso fale con nos, vexamos se hai posibilidades, explorar esas posibilidades, para que retorne aquí. Podéis contactar sempre a través de María ou directamente con nosotros, coa outra idadec, e aquí estamos para todo o que necesites. Moitas grazas. Perdoade para a brevidade por ir tan rápido, pero o tempo conta moito. Grazas a todos. Vale, José Maía, moitas grazas. A brevidade non é culpa de José Maía, é culpa miña que lle obliguei a levar o tempo moi estrictamente. Bueno, vamos a comenzar logo xa cas presentacións orais. Aproveitade o tempo para falar da vosa ciencia. Non vos preocupar de agradecer nin a María, nin a ninguén sobre o estar aquí, nin nada. Ide directamente ao GRAN, aproveitado o tempo máximo posible, por favor. Xa se sobreentende que todo mundo estamos moi agradecidos, a organización, por ter en marcha esta andaina. Bueno, a primeira speaker, Alicia Teixeira Crespo, e a súa charla vai sobre establishing a potent and highly tumor selective inmunoncolytic vitotherapy for colorectal cáncer. Adiante, Alicia. Bueno, moitas gracias. Mi nome é Alicia e vou explicar un pouco o que estou facendo aquí en Cardiff, en esta cidade, a capital de Gales, de hecho. vou tentar resumir un pouco o meu proxecto. Entón, tene como dois partes, unha é a inmunoterapia e a outra é a viroterapia. Primeiro, para empezar con a inmunoterapia, como sabéis, as células cancerígenas expresan este receptor aquí, o MHC Class 2, que se pode unir ao receptor das células C. entón, 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 eso pode activar a resposta inmune para ir de tal forma que as células reconozcan as células cancerígenas. Pero, lo que pasa en realidad en cáncer é que ese MHC Class 2 lo que se une son a outros receptores de membrana, que son os immunoscheckpoints, de tal forma que o sistema inmune non se activa e non pode reconocer esas células cancerígenas. O que pretendemos con inmunoterapia é, básicamente, generar anticuerpos de tal forma que se unirían a esos immunoscheckpoints, deixando libre el MHC Class 2 para que se unha al receptor de las células C. E iso activaría o sistema inmune e así reconocería as células cancerígenas. E, luego, por outro lado, a la viroterapia que é, básicamente, utilizar virus para hacer o que mellor hace que é matar células, pero de unha forma selectiva, só as células cancerígenas. Então, iso tamén, a sú vez, activaría o sistema inmune. Nosotros utilizamos o adenovirus de tipo 5 que, bueno, en su estado wild type pode interaccionar con un montón de células e é o que causa tamén un pouco a enfermedade. Então, vamos a introducir diferentes mutaciones, vamos a cambiar su genoma conseguindo un digital jet virus de tal forma que non podría infectar ningún tipo de célula, pero vamos a insertar unha secuencia, un péptido de 20 aminoácidos de tal forma que lo vamos a redirigir y solo va a ser capaz de reconocer células que expresen este receptor de aquí que é o receptor alfa beta beta 6 que al final vamos a tener el ad5 null A20 null porque tiene estas mutaciones e non pode infectar técnicamente nada e A20 porque vai estar dirigido a solo esas células que técnicamente solo as células cancerígenas expresan ese receptor. Por otro lado la parte de inmunoterapia a ese virus el ad5 null A20 le vamos a añadir una secuencia que es esta de aquí que corresponde al SCFVFC que si nos fijamos en la forma que tiene un anticuerpo lo que nosotros estamos metiendo es solo esta parte entonces no es un anticuerpo entero pero una pequeña parte que sirve para reconocer justo ese inmunochakepoint que es lo que nos interesa y como técnicamente hemos visto que dimeriza pues tendría esta se vería así entonces el fin de este proyecto del que estoy haciendo aquí en Cardiff es básicamente generar una inmunoterapia selectiva y bastante potente que se basa en sobreexpresar el SCFVFC este para un inmunochakepoint de tal forma que no solo mataríamos las células cancerígenas pero sino que también reactivaríamos ese sistema inmune y lo redirigiríamos para matar y reconocer las células cancerígenas entonces básicamente ¿cómo lo vamos a hacer? primero queremos diseñar ese vector ese virus que es el AD5-9-20 que ya lo tenemos y por otro lado queremos encontrar y diseñar un inmunochakepoint inhibitor que es ese anticuerpo ese pequeño anticuerpo y nosotros estamos bueno nos interesa el AC3 pero también hay estos tres inmunochakepoints distintos que son bastante conocidos y ahora están en clínica entonces al final vamos a generar cuatro virus distintos contra esos inmunochakepoints y nada darle las gracias de todo mi equipo darle las gracias a mis supervisores mis co-supervisores por invitarme he dejado aquí la dirección por si acaso para preguntas o dudas o intereses lo que sea y muchas gracias por asistir bueno moitas escuitadesme no? moitas gracias Alicia por la tua capacidad sintética recordo vos que para preguntas podéis utilizar o chat para preguntarle cualquier cosa que penséis de interés sobre su charla vamos a seguir ahora con segundo speaker Alejandro Criado Fernández que vaya a hablar sobre sensing the unhealthy with the thinest nanomaterials adelante Alejandro gracias José gracias por la introducción no sé si me puede ver porque mi webcam no está funcionando ahora no sé por qué ok bueno I'm gonna ok si ahora perfecto vale perfecto ok so José thanks for the introduction well in this following five minutes I'm gonna try to show I'm gonna show a short overview of carbon basic nanomaterials in the field of sensing using some recent examples of my research in order to in order to to make advances in technology it's of paramount importance the development and the study of new materials and in the last decades through nanoscience we could obtain nanomaterials and in particular carbon based nanomaterials such as or carbon nanotubes that are showing a set of unique properties and these properties are having applications in many different areas for example in the field of sensing this slide let me explain with two general examples why sensing is important in our society one of them is for example cancer diagnosis as probably you know early detection of this disease highly increased the survival ratio and another example is the pandemic situation that we are living now in fact we are online now because of the reason and indeed we missed this last year some fast and portable and reliable sensors to detect this disinfection to be stopped and to decrease the number of deaths the for our society really needs outstanding sensors sensors that can detect analytes of interest in general sensors these analytes will be detected by a receptor this is one component of a sensor receptor that specifically interacts with our target this receptor will be connected with another component this is the transducer and transducer is the responsible of converting this chemical recognition in a measurable signal and it's in this component where nanomaterials are having a very important role as you will see in the following examples in 2017 our PhD student at that time Arturo developed a sensor to diagnose prostate cancer in summary he built up a specific immuno assay for this biomarker PSMA on a transparent electrode that was previously modified with carbon nanotubes and as you can see here in this plot this device showed a state of the art sensing performance using real samples from patients in addition we compare our device with a similar one but without carbon nanotubes and as you can see here the signal is significantly higher when we have nanotubes and this is because of the high surface area of these nanomaterials which allows to have more immunoses on the surface and also because of its conductivity because carbon nanotubes can behave as nano electrodes to improve this oxidation process to generate light that is the signal another recent example was this sensor to detect leptins well it was this word was by Juan Pedro Merino our PhD student in Spain leptins are very important proteins because they are involved in many processes for example viral and bacterial infections well Juan B modified a simple achieved glass light that is transparent he modified with graphene graphene is also transparent and conductive he could then modify this graphene surface with different glycans creating this kind of micro rays that you are seeing in this video then the platform was incubated with a particular selecting that this selecting was selected by to this glycan and as you can see here the lactine was detected by mass spectrometry and fluorescence signal only where this glycan was located this performance was possible because of the high stability high conductivity and transparency of graphene and this last example is this sensor is a sensor based on field effect transistors based on graphene to study the quality of air this work was done in collaboration with a British company which provided us with these kind of chips they are small chips and they consist of arrays of microtransistor of graphene as you can see here in these images these devices were able to selectively detect these three different air pollutants in a very good concentration range concentration ppm and ppp in addition we implement a new sensing capacity that was not present in the unmodified transistor by modification of the graphene surface with this allogeneated molecule could selectively detect another air pollutant is formaldehyde in ppm region in addition this transistor was reversible by UV treatment and this performance was possible because of the high sensitivity of graphene against dopants and that's all that's all because I spent five minutes that's all thank you for your attention thank you Alejandro so let's move I remind you that there are some questions for Alicia in the chat so Alicia if you have time just try to answer them the next speaker is Martha Varela who is going to talk about targeting senescence heterogeneity in age related diseases hola buenas tardes a todos mi nombre como bien ha dicho es Marta Varela y acabo de terminar mi primera postdoc en el grupo de Marco de María en Holanda y voy a enseñar un poco lo que he estado haciendo estoy llevando a cabo la senescence es un fenotipo celular que se origina como una respuesta celular a estrés el estrés puede ser distintos tipos pero uno de los mayores es el daño en el ADN estas células presentan un fenotipo característico como es un arresto proliferativo un mayor tamaño distinta acumulación de lisosomas o una disfunción mitocondrial pero lo que es también característico es que presentan un fenotipo inflamatorio que se denomina SAS y es importante porque es capaz de promover la senescence en células vecinas con lo cual estas células se incrementarían en los tejidos a pesar de que estas células pueden tener un efecto positivo en el cuerpo por ejemplo en desarrollo embrionario o en la cicatrización de heridas distintos estudios han demostrado recientemente que la acumulación de estas células en el cuerpo origina una disfunción en el cuerpo a medida que envejecemos y también incrementa el riesgo de enfermedades sociales a la edad como puede ser osteoporosis artrosis o distintos tipos de fibrosis sin embargo sabemos también que distintas moléculas que actúan de manera específica para eliminar estas células que riesgo de desarrollo de enfermedades asociadas a la edad lo difícil de este tratamiento es que las células enascentes son muy heterogéneas y dentro de un mismo tejido o incluso entre tejidos se comportan de manera diferente con distintos tipos de expresión con lo cual dificulta su tratamiento ya que se comportan de manera distinta por ejemplo nosotros hemos visto que distintos compuestos analíticos que normalmente se utilizan como puede ser navitoclás o dasatin y quercitin no son efectivos en el caso de eliminar células enascentes de condorcitos por tanto nos establecimos una serie de objetivos con respecto a esto que es generar nuevos biomarcadores o distintos patrones de expresión en células primarias en este caso de ratón de distintos tejidos para ver en qué son comunes o en qué podemos utilizar como targets después nuestros objetivos haría validar estos biomarcadores tanto en células humanas como en tejidos de distintos tipos de edades en ratones y en humanos y también en tejidos asociados a estas enfermedades y por último a partir de estos nuevos biomarcadores buscaríamos nuevos analíticos que podríamos utilizar para ello lo que estoy llevando a cabo en este último año ha sido aislar células de distintos tipos de tejido de ratón y producir un daño en el ADN que sería radiación o doxorubicina dando lugar a una inducción de senestencia que evaluamos por distintos métodos y vamos a recoger a distintos días para poder comparar entre una respuesta aguda y una senestencia más establecida por ejemplo aquí muestro unos condrocitos de ratón en los que vemos que a medida que sometemos a distintos estímulos pues con el tiempo vamos aumentando niveles de beta-galactosidasa que es un marcador de senestencia y también presenta un arresto proliferativo típico de células senestentes luego cuando comparamos distintos tipos celulares como puede ser de cartílago piel hueso riñones vemos que todos presentan unas características similares en cuanto a senestencia como incrementos p16 p21 o una disminución en el marcador lamina beta-1 pero ya podemos observar aquí que existe variabilidad incluso entre tejidos y incluso en la manera en la que sometemos estas células primariamente para inducir senestencia con lo cual seguimos teniendo en cuenta que existe una heterogeneidad bastante fuerte entre ellos una vez terminamos la caracterización lo que estamos haciendo ahora mismo es utilizar de los distintos tipos celulares por ejemplo en este caso con bracitos de ratón vemos a 10 días genes que están sobreexpresados genes que están disminuidos y lo que nos llama ya la atención de primeras es un componente autoinmune inmune bastante fuerte de respuesta inicial y también de respuesta a interferón pero bueno como podemos ver aquí incluso dependiendo de la radiación o de oxirubicin no todas las presiones igual o sea tenemos marcadores diferentes con lo cual tenemos que tener siempre en cuenta en qué momento o en qué estímulo estamos comparando una vez tengamos estos patrones por cada tejido lo que podemos utilizar son herramientas bioinformáticas que nos van a dar lugar a una serie de moléculas que están probadas en otros tipos celulares en los que se ha visto que inducen apoptosis con lo cual tendríamos una molécula senolítica o también por lo menos que son capaces de modular esta expresión con lo cual podríamos intentar revertir a lo mejor el efecto inflamatorio de estas células y luego lo que nos estamos interesados es en comparar estas expresiones dentro de tejidos pero entre tejidos en este caso por ejemplo mostramos un par de pathways que son comunes entre cartílago y células aisladas de piel y como vemos en la ocasión tenemos una fuerte respuesta innata y también acitoquinas y nada con esto lo que estamos ahora llevando a cabo es terminar todos los ARNESIC de los tejidos que podamos y luego llevar a cabo una exhaustiva análisis de estos marcadores y comparar distintos tiempos y distintos tejidos a partir de ello generar nuevos biomarcadores que serán testados tanto en humanos como en distintos tipos de ratón de distintas edades y a partir de esto los candidatos utilizarlos en análisis en vivo para que serían los candidatos más prometedores y nada sin más quería agradecer al grupo de Marco de María que es donde me encuentro y a todos los organismos que nos han ayudado gracias 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 Marta vamos con el siguiente speaker Andrés Crespovieira que vaya a hablar sobre a brief view of the degeneration and regeneration of the olfactory sensor neurons adiante Andrés hello thank you for the introduction I hope you can hear me I'm going to talk about two main areas that my lab is interested on one is neuronal plasticity the brain is not a stable organ it can change through growth and reorganization adapting to the change that they are happening in the environment for example stress those changes can be seen as modification in the neural network new connections or change that's my video can you see me yes okay sorry those changes can be seen as modification in the neural network new connections or change in the functional properties of the neurons and the other area where my lab is interested is neuroregeneration this is basically the ability of the neurons to die and be replaced by new cells so this is a schematic view of a rodent brain here there is two main areas where it's neuroregeneration one is the hippocampus next to one is the subgranular zone next to the hippocampus and the other one is the subventricular zone and the neurons producers in this area the subventricular zone move through the rostral migratory stream until they reach the olfactory bulb which is the main area in the brain where you can start when the olfaction starts so the olfactory bulb is the part of the brain involving the olfaction however however the olfaction starts in the olfactory epithelium this is my schematic view of the mouse olfactory epithelium and here in this area you can see different kind of cells including neurons those neurons are in contact with the environment with the nasal cavity are going to be in contact with different chemical compounds and are going to transmit this information through the olfactory bulb through their axons as they are exposed to toxins to chemical compounds to pollution they are going to die but they are going to be replaced by new cells because in the olfactory epithelium we have stem cells so this is what we see through the confocal microscope when we see the olfactory bulb in the brain we can see different layers and one of these round the structure is a glomerulus it's made of the axons from the olfactory sensory neurons that are in the olfactory epithelium so what is our experimental question we wanted to study the mechanism of neurodegeneration and posterior recovery of the olfactory sensory neurons in the olfactory epithelium and in the olfactory bulb for this we are going to employ metimasol which is an olfatotoxic compound able to affect only the olfactory epithelium and it doesn't have any other effect in the body as an example here we have in the left on the left a PBS a saline injected mouse and the olfactory epithelium is intact and here after injection of metimasol you can see several gaps in the olfactory epithelium those gaps are caused by the death of the cells caused by the metimasol we employ one single intraperitorial injection of metimasol in 36 mice and we're going to divide them we're going to split them in nine different time points and in each time point we're going to sacrifice the animal three days after the injection five days after the injection and so on we're going to have in each time point four mice three metimasol injected mice and one control mouse injected with PBS with saline solution and we're going to study the olfactory epithelium to see what happened with the neurons there and the olfactory bulb what happens with the axons from those olfactory sensory neurons this is an example this is the same tissue stained on the left with nuclear red light which is a chemical agent that is going to stain all the nuclei of all the cells in the olfactory epithelium on the right stained with OMP which is a marker of major neurons it's going to label all in the neurons in the olfactory epithelium we are in the nasal cavity what happened on the left we can see PBS saline injected mice we can see a lot of OSNs positive mice positive cells extended with OMP and the axon bandage the axon from those OSNs on the right after the injection 10 days after the injection of metimasol you can see a decrease of the number of neurons there 15 days after the injection you almost cannot see one positive cell one neuron there however however 45 days you can see how the number of OSNs start to grow again and 90 days after the injection you cannot distinguish which is the control which is the metimasol injected nose if we count the number of neurons there you can see this gap between 5 days and 20-30 days after the injection you can see the huge degrees of number of neurons in the olfactory epithelium but what happened this is what happened in the mouse olfactory epithelium but what's happening in the olfactory bulb this is an example of a very nice glomerul stained with OMP with the same antibody that stains olfactory sensory neurons in a control PBS injected mouse however after 10 days 10 days after the injection of metimasol you can see a decrease of labeling 20 days after the injection of metimasol you cannot see almost the structure of the glomerul however 45 days onward you cannot distinguish which is the control which is metimasol injected mice if we measure the fluorescence of the OMP of this antibody that labels the olfactory sensory neurons you can see this decrease of labeling between 3 and 20 days as we have seen in the olfactory epithelium as a conclusion we can say that metimasol produced degeneration and posterior recovery of the olfactory sensory neurons and we can see this degeneration both in the olfactory epithelium and in the olfactory bulb our future experiments involve behavior studies in mice thank you very much thank you for your attention thanks Andrés lembro vos a todos que podes facerle preguntas a él a través do chat por favor intentade mantervos no límite dos 5 minutos para que non haxa moito retraso nesta en esta sesión gracinhas a siguiente speaker Beatriz Puerta Catoira que vai a falar sobre que pasa que en tu cerebro cuando cierra los ojos adelante estoy intentando compartir la pantalla se veía se veía en esta sesión en esta sesión en esta sesión son relevante porque han demostrado que tienen una supraficación suprafica. Así que se han deslado la frecuencia, permitiendo otras informaciones más rápidas en la información para llegar primero a la relevancia de la región. Y en esta imagen aquí, podemos ver con el arroz que refleja el alfa oscilaciones. Así que el efecto del efecto de la cláusura es el aumento de alfa power oscilaciones en la región occipital, que son los marcados en el cerebro. Así que, diferentes áreas pueden interactuar con los otros, constituyendo el alfa de la región. Entonces, después de la información ha entrado el primer visual cortex, se propagan further en la región. Así que, para abordar cómo la señal propagación es influenciada por la cláusura y sus efectos en el alfa de la región, la combinación es la más completa. Así que, ¿qué es esta combinación? Para controlar la estimulación, se aplica la transcranial magnética, y se었an en la región. la parte del constante de la parietal cortex, que es la región que es parte del del visual network. Por ejemplo, con el elemento de TMS y la cual en función de la magnética resonancia imagen, en el punto de la cámara, el punto de la pieza, para en la imagen, ver cómo el evoque actividad se realiza dentro de la network en la ocasión de la línea? En la ocasión de la relación. De modo de ver que es un ejemplo en la interpretation de este GLM. Conocible en este lado en la área para ver que el crecimiento del tipo real en la área. was applied only on the scalp, not in the brain but outside in the scalp because it's non-invasive. Moreover, EEG signals were measured concurrently to explore how alpha power affects the propagation of the information. In this experiment three variables were accounted for. We explored the difference between having the eyes open or closed, high versus low intensity TMS pulse, and high versus low alpha. A general linear model was used to find differences between conditions and afterwards an independent component analysis was performed to finding interconnected areas related to the brain state so to inspect the connectivity patterns across brain regions. So some different components were found but I focused on three of them. Since we're a little bit short of time I'm gonna skip the part where I just mentioned a lot of brain areas that for most you will be a nonsense and I will try to summarize it a little bit. So here for component A we see activation in some areas that form part of the visual networks but also they are part of the default mode network and they seem to be related to alpha but this component was very hard to compare with studies due to the sites and the amount of the clusters but there was a very good match when we take into account levels of high and low alpha. For the component B we have activity in regions shared by the default mode network and by visual networks. Also we found a lot of areas that were related to alpha power. And last in component C the areas activated were mostly visual and they were related to the ice closure phenomenon in previous study. So since I'm not mentioning the brain regions I'm gonna go straight to the conclusions. So the cool part of this study is that the combination of different techniques at the same time allows more control over brain oscillations so instead of exploring them from an observational position we get the chance to interact and influence with the oscillatory processes that are the base of the brain's internal communication. So using a data-driven analysis we were able to identify one visual network related to eye closure and two networks related to alpha oscillations. The components related to alpha oscillations share elements from visual networks and the default mode network. The default mode network is an area that is very well known on resting state studies so it's kind of like a default setting of our brain when we are resting. So this network works the visual networks and the default mode network share some common brain regions so those regions maybe could hold the key to the connection between alpha power and the ice closure phenomena. So those are the references. Thank you very much for your attention. Muchas gracias Beatriz por mantero tempo. Seguimos con con seguinte speaker que Francisco Caminha Ceballos que vaya a hablar sobre analizando genomas en el África subsahariana. Adiante, Francisco. Bueno, muy buenas tardes. Estoy poniendo a panda completa que está. Bueno, yo voy a exponer en el trabajo que hice de postdoc analizando genomas en el África subsahariana y utilizando la consignidad genómica como una ventana de análisis de arquitectura genética de rasgos incompletos. Actualmente estoy trabajando en el Instituto Carlos III, pero este trabajo lo realicé entre Sudáfrica y Escocia. O sea, concretamente entre el Sidney Brenner, que es un instituto en la Universidad de Beats y que está dirigido por Michelle Ramsey, y el equipo de Jim Wilson en el Asher Institute de la Universidad de Edimburgo. Y este postdoc se extendió entre 2015 y 2019. Bueno, para analizar la consignidad genómica utilizamos los denominados runs of the homozygosity y estos son secuencias o haplotipos que se heredan de manera idéntica por descendencia y a partir de un antepasado común. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos un enlace entre primos y vemos, como ves, en tantas regiones en que son homocigóticas vienen de los abuelos. Bueno, todos tenemos ros y esto es porque toda la humanidad está emparentada y en distintos tipos de grados. Entonces, tendremos más ros o menos ros en función del parentesco. Y los ros son muy interesantes para abordar todo tipo de cuestiones en la biología y en la genética moderna, como por ejemplo historia natural demográfica. También son muy útiles para estudiar la arquitectura genética de los rasgos. Y aquí, por ejemplo, a través de lo que se llama depresión consanguínea. Y aquí tenemos, por ejemplo, que cuando introducimos un poco de consanguínea en la población, del valor fenotípico de rasgos complejos que demuestran un poco de dominancia, se van a deprimir, o sea, van a descender. Bueno, esta línea de investigación, con esta línea de investigación os publicamos varios artículos, aquí los más importantes, y me gustaría comentaros un poquito de esto. Principalmente un estudio que hicimos en África subsahariana, dentro del contexto del ABIGEN Study, que es uno de los mayores trabajos genómicos actuales en África, donde analizamos distintos rasgos cardiometabólicos y estudiamos el efecto de la consanguínea en ellos. Y aquí vemos, por ejemplo, en los resultados, vemos cómo la consanguínea ha reducido, pues tanto el estatus socioeconómico, como el peso, el índice de más de BMI, el índice de más de esa corporal, y la grasa subcutánea y los niveles de triglicéridos. Vimos también que el efecto era distinto si considerábamos zonas rurales o zonas urbanas, y esto es por la selección natural. Donde hay una mayor presión de la selección natural, la consanguínea ha reducido de manera, bueno, su efecto es ser más fuerte. Y por último, también vemos una diferencia entre hombres y mujeres. La consanguínea actúa diferente entre hombres y mujeres. Vemos que la consanguínea afecta de manera negativa en los hombres, tanto para el peso, como para el índice de más de esa corporal, o como para el DTL o colesterol, pero en cambio las hembras afecta de manera positiva, o sea, más consanguínea, más de esos caracteres. Y entonces, esto es una evidencia de que las arquitecturas genéticas de estos rasgos en hombres y en mujeres son distintas. Y bueno, muchas gracias por atenderme y me las dejo con una imagen del Parque Kruger, aunque es una maravilla. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Seguimos con el siguiente speaker, Gonzalo Muñoz Taboada, que va a hablar de tissue biomaterial interactions and designing smart biomaterials. Hola, pues, ¿podéis ver mi pantalla ahora? Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues, yo hoy os hago la charla desde Boston, que llegué aquí en 2016 para ser estudiante de intercambio en MIT y ahora estoy trabajando en BioDev, que es una empresa que, una startup que se ha ayudado a partir de la investigación a ese laboratorio, donde he sido el primero y actualmente soy el único trabajador. Y tenemos varios proyectos en el campo de los biomateriales. Más concretamente, en todos esos biomateriales, son muy parecidos al cuerpo humano, muy parecidos a los tejidos y que se pueden implantar dentro del cuerpo. Más concretamente, lo que trabajamos son en diseñar nuevos adhesivos quirúrgicos, que son un tipo de materiales que se pueden utilizar en múltiples aplicaciones, donde los puntos de sutura no son capaces de proporcionar el nivel adecuado de sellado, como podéis ver en estas fotos. Pero para daros un ejemplo más concreto, voy a hablar del caso de gastrointestinal. Antes de crear BioDev, que es como se llama la empresa, hablamos con muchos cirujanos y nos explicaron el caso concreto del cáncer colorectal. Como podéis ver aquí, es uno de los de mayor incidencia en España y tiene un gran problema, que es la filtración en el intestino cuando los puntos de sutura no están dados perfectamente, cuando tienen algún problema. Lo que pasa es que muchos pacientes que están sometidos a esta cirugía requieren que se lleve a cabo una resección completa del intestino, como podéis ver en esta foto, y que luego los dos extremos se vuelvan a ser cosidos juntos. Pero los problemas empiezan cuando hay una fuga por esa zona. Si pasa de la fuga, lo que pasa es que es necesario que haya una operación de emergencia y lo peor es que muchas veces la quimioterapia, que es muy necesaria en ese momento donde el paciente está muy débil, se puede retrasar en hasta ocho semanas. Lo que tenemos nosotros es un material que se puede poner sobre los puntos de sutura para reforzarlo y evitar este tipo de filtraciones. Pero para que lo veáis un poquito mejor, aquí tengo este vídeo rápido, donde os va a dar una idea de cómo se utilizan estos materiales. Aquí lo que realizo son dos incisiones lineales, que sería la manera más sencilla de demostrarlo, donde aplicamos tres puntos de sutura. Y los puntos de sutura son con mis habilidades limitadas dando puntos de sutura. Así que no me juzguéis. Pero lo que vamos a hacer es en el lado derecho aplicamos el adhesivo quirúrgico, que son dos líquidos que en un par de segundos se convierten en un sólido, mientras que en el lado izquierdo solo dejamos los puntos de sutura. Una vez que hacemos circular un líquido por dentro, se ve claramente como nuestro material es capaz de evitar las filtraciones. En el mercado existen varios productos para este tipo de aplicaciones, pero todos tienen grandes desventajas. Ya sea que unos son muy tóxicos o los otros que tengan una adhesión muy baja y no funcionan bien. Esta diapositiva es para los que os gusta un poquito más la química, es un poco la composición del material, que está compuesto de dos polímeros biocompatibles, uno es dextrano oxidado con grupos aldeido y otro un dendrímero con 128 grupos amina en la superficie. Los aldeidos del dextrano son capaces de reaccionar con las aminas del dendrímero y también con las aminas en la superficie del tejido y esto hace que se cree un hidrogel que es muy adhesivo al tejido. Todos los adhesivos que se encuentran ahora en el mercado se han diseñado sin tener en cuenta en qué tipo de tejido van a ser utilizados. Lo que hemos demostrado nosotros es que los adhesivos interaccionan con los diferentes tejidos de manera muy diferente y lo podemos ver en estas fotos. En rojo y azul están los tejidos y en verde está nuestro material adhesivo. Si nos fijamos en la interfaz, no sé si podéis ver aquí la interfaz entre el tejido y el material, se puede ver que es muy diferente. Por ejemplo, en el duodeno que es una parte del intestino es muy homogéneo y continuo y en cambio en los pulmones es muy heterogéneo y discontinuo. Estas diferencias que somos capaces de ver en histología se trasladan directamente a mayor o menor adhesión a esos tejidos y por lo tanto a mayor o menor eficacia clínica y entendiendo muy bien estas diferencias somos capaces de diseñar materiales que reaccionan con múltiples tejidos de manera óptima. Gracias a todas estas publicaciones durante los últimos años nos han invitado en este año 2020 a publicar una review en el campo de los adhesivos quirúrgicos en la revista Nature Materials Review donde describimos cuáles son todos los factores que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar este tipo de biomateriales en el laboratorio para maximizar su eficacia en la transacción clínica. Y bueno todo esto es gracias a mis dos mentores y cofundadores de la compañía Natalia Axi y Elasia Redelman que son los dos profesores en Harvard MIT y me han dado la oportunidad de participar en esta empresa. Y bueno eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias Gonzalo Vamos a la siguiente speaker que es Isabel Suárez Fernández que va a hablar sobre Space Time Collapse Black Holes and Snowflakes Hola ¿Puedes ver a miña pantalla? Uy que se me acaba de colar aquí el chat Bueno pues sí efectivamente son Isabel y voy a hablar del colapso espaciotemporal del buraco y que ten que ver iso coas folerpas de neve Bueno primero de todo gustaría me explicar un poquillo que son as ecuaciones de Einstein porque a base de todo isto As ecuaciones de Einstein o que fan explicar o comportamiento do espaciotempo y básicamente relacionan a curvatura deste que esta parte de esquerda que podemos ver aquí coa cantidad de materia y o tipo de materia que en el espaciotempo A modo ilustrativo deixo vos aquí esta imaxe na que estas líneas serían o espaciotempo y aquí temos a terra que donde vivimos nos e vemos que como é un objeto que é tremendamente pesado pues curvaría ese espaciotempo y después todos los objetos que hay o a luz seguirían esas líneas e esos surcos que deixan Evidentemente canto máis pesado un objeto canta máis masa ten máis curva o espaciotempo chegando ao extremo dos buracos negros que son o objeto máis masivo que hai no universo E como temos estas ecuaciones pues o que queremos con toda ecuación que temos é buscar unha solución Hay moitas soluciones y todas dependen do tipo de materia que temos e hai unha en particular que da que vos quero falar que descubriu Matthew Choptwick no 93 que tomando simetría esférica e dicir non depende da dirección na que miramos e acoplando que chamamos un campo escalar sin masa e chegou e chegou unha cousa moi curiosa que isto que vos vou intentar explicar aquí chegou unha solución a cal depender solo dun parámetro podedele imaginar como se for unha onda e podedes ajustar a amplitude e viu e viu que nesa solución había dos regímenes un que se chamaba subcrítico e dicir collía unha amplitude un parámetro moi pequeniño facía evolucionar e o espacio-tempo simplemente dispersaba e volvía a ser plano podedes velo como unha analogía cando tirades unha pedriña nun balde de auga que se ve como unha onda que se dispersa e do outro lado cando collía un parámetro moi grande unha amplitude moi grande o espacio-tempo acababa por colapsar formando un buraco negro e dicir algo super grande e super masivo que isto a modo ilustrativo tendes na direita pero que acontece no medio porque aquí claramente hai unha transición entre unha zona sen buraco negro e unha zona con buraco negro bueno pois isto que está no medio é do que vos vou falar oxe é o que se chama solución crítica e bueno ten varias características e acontece unha cousa que se chaman fenómenos críticos ten características pois como que universal que sigue un comportamiento dunha lei de potencias pero a que a mí me parece máis interesante e máis bonita é o que se chama autosimetría discreta ou en outras palabras fractal isto que significa significa que xusto aquí nesta transición o espacio-tempo está tomando unha forma fractal é dicir que vemos sempre a mesma forma e cada vez repetíndose dun xeito máis pequeno máis pequeno e máis pequeno tal e como se ve por exemplo pois unha folorpa de neve local é bastante curioso ver como unha cousa que vemos todos los bueno todos los días pero que é bastante común podes atopar tamén pois nun colapso espaciotemporal antes de que se forme un buraco negro e claro pois diré por que nos contas todo isto bueno isto atopou-se experimentalmente e estes fenómenos críticos aparte de atoparse na teoría da relatividade de Giralde-Einstein aparecen outros sistemas na naturaleza pois como por exemplo sistemas con turbulencias ou modelo de Eisen en materiales ferromagnéticos e isto é algo que se atopa dun xeito experimental este señor Matthew Choptik descubriu isto facendo simulacións numéricas no seu ordenador pero falta moito conhecemento matemático detrás a teoría da relatividade de Giralde é super difícil moi complexa e non se sabe exactamente que parte é a responsable disto porque isto non acontece baixo calquera condición é algo moi especifico entón o que eu estive facendo na miña tese dutural este último ano foi modelizar a matemática que hai detrás disto e intentar buscar modelos matemáticos simples que reproduzan todo este tipo de comportamentos e xa para rematar gustaríame amosarvos pois esta imaxe que para mi é máis bonita que sacamos e é que conseguimos facer un modelo matemático moi 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 sinxelo que é simplemente unha ecuación que consigue reproducir todas estas características da que vos acabo de falar e esta é a imaxe principal na que os colorines bueno, pois serían o campo escalar que nos acoplamos e podedes ver como van variando e van reproduciendo ese comportamento fractal e bueno xa para rematar direi que o anterior intento de facer un modelo simple que recollese todo isto tiña como perto de 80 variables e nos neste paper que publicamos que se chama así ese Millinear Wave Model for Critical Collapse precisamos dunha única variable para isto bueno o nosso objetivo é facer prediccións na relatividade xeral en outros sistemas que teñan fenómenos críticos e continuar pois describindo matemática que hai por aí detrás así que nada animo vos a que me preguntedes as dúbidas no chat ou que llevo tedes unha ollada o paper moitas gracias grazas Isabel moi interesante imos co seguinte speaker Anxo Farinha Biasi que vai falar de I didn't meet you before but now I see you everywhere turbulence de isto infírense que ele nunca participou nestas jornadas esperemos que non nos estrague a sesión polo vídeo hola veis a si vale espera a ver a pantalla completa vale perfecto hola a todos me llamo Anxo Farinha e bueno soy investigador postdoctoral en Cracovia me dedico a la física en concreto si voy a situarme la ciencia tiene bastantes capas desde la más alta son os produtos que llegan a la sala e bueno en la más profunda podríamos decir que esta é a la ciencia máis fundamental que non tene aplicaciones directas pero si que son os cimentos sobre o resto se construye e ahí é onde está a mi investigación el título de mi charla antes non te conocía e agora te veo en todas partes refleja un pouco el fenómeno del que vou a hablar porque basicamente é transversal a moitos campos para facerle justicia vou a utilizar as palabras que le dedicou un físico moi importante do siglo passado en la física existe un antigo problema sin resolver que é comum a moitos campos non é o problema de encontrar novas partículas fundamentales sino un problema abierto desde hace máis de 100 anos a pesar de sua importancia nadie ha sido capaz de analizarlo de forma realmente satisfactoria estou falando de la turbulencia el mismísimo Richard Feynman por tanto mi charla va a consistir en describir un poquito lo que é la turbulencia la idea detrás deste fenómeno é muy simple basicamente é a transferencia de energia a regiones a regiones a regiones más pequenas del espacio en esta gráfica en el eje x pues voy a poner diferentes escalas diferenciaciones que decrecen hacia la izquierda y la energía que hay en cada una de ellas básicamente el fenómeno de turbulencia es una cascada de energia que concentra la energia pues en escalas cada vez más pequeñas entonces bueno las escalas más pequeñas tienen más energia y las más grandes la pierden esto se manifiesta por ejemplo en fluidos aquí tenemos el humo de una vela esto es un régimen del fluido y aquí vemos estructuras altamente complejas aquí es donde se manifiesta la tendencia también tenemos fenómenos catastróficos como por ejemplo las olas gigantes si se concentra mucho la energía en un punto aparece una ola gigante que es una singularidad de las ecuaciones por ejemplo también lo vemos en la atmósfera y en los océanos donde vemos ciertas estructuras como remolinos en plasmas vientos solares y estrellas o en la formación de agujeros negros más de menos si la energía se concentra en escalas demasiado pequeñas se mete dentro de su radio de Schwarzschild y forma un agujero negro o mismo en galaxias también la cosmología también aparece a pesar de ser una idea muy simple la transferencia de energía a escalas muy pequeñas es un problema alto y complejo tenemos que realizar un montón de aproximaciones para tratar de extraer algo de información además que estas aproximaciones eliminan ciertos procesos por ejemplo si yo tengo el mar y quiero describir los comportamientos más sales estoy eliminando procesos límite y catastróficos como son la formación perdiendo a los gigantes y si yo quiero describir lo que es la gigante estoy perdiendo los otros procesos computacionalmente se necesita mucho poder computacional para describirlo y aún así nunca llega nunca es suficiente y para mi gusto lo peor de todo es que si yo tengo dos sistemas muy parecidos a los sistemas físicos y soy capaz de solucionar uno de ellos o extraer información de uno de ellos nada me garantiza que pueda aplicar las mismas técnicas para el otro por mucho que se parezcan esto evita que nos construya herramientas más globales para atacar pues problemas más más variados entonces en este panorama tan negro que estoy pintando lo que a lo que yo me dedico básicamente es cojo modelos de diferentes sistemas por ejemplo de diferentes campos relatividad general condensados de Bose-Einstein ondas no lineales opción de Rodinger o modelos puramente matemáticos y tratamos de extraer información de ellos entonces esto nos permite pues entender ligeramente su entorno y por ejemplo tratamos de sacar la estructura que los une a todos una de las cosas que hacemos también es tratar de ver donde la turbulencia si tenemos un sistema en la naturaleza que es descrito por un modelo ver donde la turbulencia el proceso este hace que las ecuaciones dejen de funcionar el modelo ya no describe lo que nos queremos y con todo esto tratamos de arrojar un poquito de luz a este problema que es la turbulencia muchas gracias gracias que ya hice también mi tesis doctoral un poco para devolver el favor a los compañeros de otros campos que estuvieron exponiendo hasta ahora voy a hacer también una breve introducción para que más o menos todos podamos seguir la presentación y empezaré por presentar a los macrófagos los macrófagos son un tipo de célula que se incluye dentro del sistema inmunitario y dentro de esta familia son conocidos por tener un apetito bastante voraz ya que se encargan de internalizar y eliminar compuestos potencialmente dañinos para el organismo como células muertas o patógenos por ejemplo de hecho perdón una de sus principales funciones es participar dentro de la respuesta inmune donde tienen múltiples funciones pero también es importante señalar que estas células están presentes en prácticamente todos los tejidos sanos donde desempeñan funciones que son críticas para el funcionamiento de los mismos el corazón no es una excepción y allí también se ha descrito que de una población de macrófagos residiendo en el órgano en el corazón sano que es el objeto de la presentación que os enseñaré hoy ya hace unos años analizando el corazón de ratones sanos vimos que había una población muy muy abundante de macrófagos en el tejido de estos animales y lo más importante es que estos macrófagos establecían relaciones muy estrechas con los cardiomyocitos que son las células más importantes en el corazón las que le dan su función de latido estudiando la relación entre estos dos tipos celulares nos encontramos una cosa muy curiosa y es que los cardiomyocitos liberaban al exterior unas partículas pequeñas que denominamos exoferas que son capturadas internalizadas y eliminadas en los macrófagos al ver esto empezamos teníamos curiosidad por saber qué contenían esas partículas y por qué se las estaban trasladando a los macrófagos por lo tanto hicimos una caracterización bastante exhaustiva aquí simplemente os muestro algunos resultados donde vemos que el mayor componente o el mayor cargo dentro de estas partículas son componentes mitogondriales como podéis ver aquí y en las imágenes probablemente sabréis la mayoría las mitogondrias es ese orgánulo células donde se produce la mayor parte de la energía y de hecho los cardiomyocitos necesitan muchísima energía para mantener el corazón la tienda entonces en vista de estos resultados lo que nos planteamos fue que quizás los macrófagos estarían actuando como una especie de basureros o soporte de los cardiomyocitos encargándose de eliminar ese material dañado o componentes dañados de los cardiomyocitos y entonces qué pasa si nosotros eliminamos esas células pues bien lo que nos encontramos utilizando modelos para eliminar los macrófagos de los corazones de estos ratones fue que en solo cuestión de semanas los cardiomyocitos empiezan a acumular material dañado en su interior incluyendo mitocondrias cuyo tamaño y morfología está alterada y también su densidad de crestas que es indicativo de su función de hecho las mitocondrias de estos corazones sin macrófagos son peores en cuanto a producción de ATP en presencia de distintos sustratos y al final todo eso tiene una repercusión a nivel orgánico que es que el corazón tiene problemas tanto en contraer la contracción como en la relajación en base a estos resultados proponemos un modelo de cooperación celular en el que los macrófagos ayudan a mantener la estabilidad metabólica del corazón mediante la eliminación de los desperfectos o orgánulos dañados del cardiomyocito mientras que el cardiomyocito dedica la mayor parte de sus recursos a hacer la función primaria que es el latido y simplemente voy a dedicar un último minuto para hablar sobre las implicaciones y futuras direcciones que estamos llevando a cabo con este trabajo y la primera es que probablemente existan mecanismos similares en otros órganos de hecho ahora tenemos un sistema que nos permite diferenciar las mitocondrias de los macrófagos y del resto de células las que los rodean y de esta manera estamos haciendo un screening en distintos órganos para detectar aquellos donde este fenómeno puede estar sucediendo de hecho como veis aquí ya identificamos el músculo esquelético pero sabemos también o sospechamos que puede estar sucediendo en cerebro y en grasa y ya por último sabemos que los cardiomyocitos responden a distintos estímulos de estrés modulando la producción de estas partículas estímulos tales como infarto de miocardio estrés inducido por fármacos nos muestran que los cardiomyocitos son capaces de producir más exoferas lo que nos hace pensar que probablemente podamos utilizarlas en un futuro como dianas terapéuticas si identificamos los mecanismos moleculares que intervienen en su producción y con esto ya termino simplemente agradeciendo a todos los colaboradores de este trabajo y en especial a mi jefe Andrés Hidalgo y muchas gracias a vosotros por vuestra atención gracias José Ángel bueno con esto rematamos esta sesión gustaría me agradecer a todos sus speakers obviamente por la calidad de su trabajo sobre todo por manterse también no tempo que se despideu nada más paso ya batuta de volta a María para que siga coa sesión adiante María bueno muchas gracias José muchas gracias a todos unas charlas bueno como sempre unos traballos impresionantes si vos parece ben para seguir ca siguiente sesión e que non nos pasemos moito de tempo tomamos un pequeno descanso de sete minutos hasta as cuatro e media e volvemos con Manuel de León parece vos ben si vale pues vemos nos en uns minutos grazas gracias Gracias. 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 Ya estamos. Yo estoy listo. Pues empezamos entonces. Todo tuyo, Manuel. Gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer, como siempre, participar en estas reuniones de Navidades. Vamos a comenzar con nuestra primera participante. Voy a dar los nombres y la institución y no el título que aparecerá en la presentación para abreviar. Y recordad a todos que son cinco minutos y lo han hecho fenomenal los diez participantes anteriores y seguro que también ahora nos vamos a mantener en el tiempo. La primera participante es Dolores Mergar de la Insight Science Foundation de Irlanda y Dolores, cuando quieras. Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A ver si puedo compartir. Ve de esa miña presentación, ¿verdad? Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues muy buenas tardes. Yo soy muy curiosa de eso, pero también querría expresar que los resultados científicos que tenemos durante nuestros doctorados y postdocs no son... Son solo una parte de lo que hemos conseguido y muchas veces damos por hecho una serie de habilidades transferibles que no todo el mundo tiene y que también hay que poner en valor. Por ejemplo, solo el hecho de ser capaz de dar una presentación en un idioma que no es el tuyo, representar unos resultados de forma coherente, eso no es algo que sea capaz de hacer todo el mundo. Entonces aquí tengo una lista de este tipo de habilidades y mi favorito y creo que lo más importante es la capacidad de lidiar con nuestra propia frustración y de resolver los problemas que se nos pongan por delante. Otra cosa que yo he aprendido durante mi doctorado es que nada es tan simple como parece en una presentación. Estamos acostumbrados a presentaciones que nos cuentan solo la parte buena de tenía este problema, hice estos experimentos, estos son resultados y esto es lo que conseguí. Y esto también se aplica a la carrera científica. Hay gente que piensa que bueno, tú haces tu carrera, tu máster, tu doctorado, te vas fuera unos años de postdocs y casi por arte de magia te conviertes en profesor de universidad. Y afortunadamente la vida no es así, los recorridos de la gente son mucho más ricos y mucho más variados que eso. En mi propia experiencia, cuando acabé mi primer postdoc, estaba bastante perdida. Yo ya me había movido mucho por Europa, así que realmente no tenía una preferencia de dónde aterrizar. Y por otra parte, el ser la primera persona de mi familia que tenía un doctorado, la única entre mis amigos de toda la vida y la falta de un asesoramiento de carrera durante mi formación me llevó a esta falsa dicotomía de que la gente o va a la industria o se queda en el mundo académico. Y realmente pues no es así y todo es mucho más variado. Entonces empecé un proceso de autorreflexión, de saber qué quería yo hacer en la vida y sobre todo manteniendo un enfoque positivo. Yo sabía que no me quería quedar en el mundo académico, pero qué eran las cosas que sí que me gustaban. Y sobre todo un ejercicio muy fuerte de networking, de buscar a gente que estuviera haciendo cosas que a mí me parecieran interesantes y ver cómo habían llegado allí. Y sobre todo ahí es muy importante, y lo dice una persona bastante introvertida, perder la vergüenza y tirar para adelante y preguntarle a la gente cómo ha llegado ahí y qué es lo que hacen en sus trabajos, aunque no los conozcas de nada. Entonces así fue como conocí el programa de Fellowships de Science Foundation Island. Science Foundation Island es el equivalente inglandés al Ministerio de Ciencia o la Agencia Estatal de Investigación aquí en España. Y tienen este programa que se trata de captar talento de los científicos que están trabajando en las universidades para formarlos en la gestión y en la política de la investigación porque son ellos los que conocen el sistema de verdad, con lo bueno y con lo malo. Entonces me apunté a este programa, tuve mucha suerte de poder participar en un montón de proyectos alucinantes y básicamente mi objetivo era fortalecer las relaciones internacionales tanto de nuestra agencia como de los investigadores que financiamos con organizaciones públicas y privadas, con la Comisión Europea, con el Consejo Europeo de Investigación, pero también con multinacionales enormes que quieren invertir en ciencia y que quieren apoyarnos en ese sentido. Y luego lo que estoy haciendo ahora, estoy en un centro de investigación que se llama INSIGHT, que es el centro de SFI para análisis de datos y es uno de los centros más grandes de Europa en inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning y todo este campo. El modelo de financiación de estos centros es que un tercio viene de dinero público, pero los otros dos tercios tienen que venir tanto de la industria como de lo que ellos llaman non-checker, non-commercial, que es básicamente todo el dinero que viene de fuera del país y que no tiene un fin comercial, que no viene de esas empresas que estén basadas en otros países. Y mi trabajo ahora consiste en coordinar al equipo para asegurarnos que conseguimos traer ese tercio de dinero de fuera de Irlanda y el valor añadido que se supone. Entonces solo quiero dejar claras tres cositas para acabar. Declar que todos hemos estado perdidos y que todos hemos sentido que somos impostores, pero las buenas noticias es que el porcentaje de gente en paro con un doctorado es muy bajo y la satisfacción con los trabajos que tienen es muy alto y no hay un camino correcto. Realmente la gente que llega a ser profesor de universidad es un porcentaje muy bajo de la gente que tiene un doctorado, sobre todo en ciencia. Entonces no hay un camino correcto, es lo que te sirva a ti, es lo que te vale bien. Y hay un montón de opciones de gente que está haciendo cosas súper interesantes ahí fuera que no tienen la visibilidad que se merecen. Así que mi consejo es si estáis en esta situación que no sabéis muy bien por dónde tirar, es que perdáis la vergüenza y hagáis lo que mejor sabéis hacer, que es investigar, salir ahí fuera y hablar con la gente. Y para acabar solo quería acabar con esta cita que me gusta mucho, que dice que la vida es hacer malabarismos con cinco bolas, con familia, salud, etc. Y la única bola que nos podemos permitir dejar caer al suelo porque va a rebotar y vamos a conseguir una forma de seguir jugando con ella, es la del trabajo. Todas las demás son de cristal y si se rompen no llegan a ser nunca las mismas. Así que muchas gracias por escucharme y cuidad mucho vuestras bolas de cristal. Muchísimas gracias Dolores por este mensaje tan positivo que nos viene muy bien en estos tiempos. Y vamos a pasar al siguiente conferenciante que es Jesús Calderón del Instituto Gallego de Física de Altas Energías. Jesús, cuando tú quieras. ¿Se ve mi pantalla por lo menos mientras busco la presentación? Sí, sí se ve, sí. Aquí tengo la presentación y por lo que veo se me oye. Sí, perfectamente. Bueno, pues vamos allá. Primero, bueno, soy Juan Calderón Bustillo y ahora mismo estoy en el Instituto Gallego de Física de Altas Energías en Galicia, pero en mi defensa para poder presentar en este congreso de gente que está afuera diré que empecé el año de postdoc en Australia, en Melbourne, luego fui profesor en la Universidad China de Hong Kong y después conseguí, bueno, un contrato de la Caixa que se llama Junior Leader para empezar aquí mi grupo de investigación. Lo que os quiero presentar son la unión de dos trabajos, uno que hice dentro de, que me tocó liderar dentro de una colaboración de mil personas que se llama Laigo y un follow-up que hemos hecho con colaboradores de Valencia y de Portugal, principalmente en Aveigo. Si os habéis creído un poco la historia que os ha contado Isabel sobre las ecuaciones de Einstein, no cuesta mucho imaginarse que tiene que existir unas deformaciones en esto que llamamos el tejido espacio temporal, que es lo que llamamos ondas gravitacionales. Estas ondas gravitacionales se producen por masas que están en movimiento acelerado, pero para producir ondas que podamos detectar se requieren eventos muy energéticos. Estas ondas llevan información sobre las fuentes que las están produciendo y eso nos permite, bueno, pues estudiar este tipo de eventos, como por ejemplo, supernovas, que son las explosiones que pegan las estrellas al morirse, el propio Big Bang, que muchos conoceréis, habréis oído hablar de él, y lo que yo estudio, que son fusiones de objetos ultracompactos, como por ejemplo los agujeros negros o las igual no tan conocidas estrellas de neutrones. Estas ondas gravitacionales, cuando se producen, viajan durante millones de años por el universo hasta que llegan a la Tierra, y desde 2015 las podemos detectar usando interceptometría láser, usando tres detectores, que tenemos dos en América, el de Hanford, que es el que pongo en pantalla, y uno en Livingstone, en Estados Unidos, y uno en Italia, llamado Virgo. Como dije, la primera detección se produjo en 2015, se corresponde con esta señal que os estoy pintando en este cielo, y desde entonces hemos visto hasta 50 más. Este gusanillo que os pongo en pantalla, que es la señal que típicamente vemos, nos permite ver, así a simple vista, un poco qué es lo que está pasando en la fuente de esta señal. En la primera parte tenemos una señal de frecuencia más o menos constante, que viene a indicarnos que hay dos objetos muy compactos ahí que están dándose vueltas el uno al otro, y que se están acercando poco a poco, emitiendo ondas gravitacionales. Cuando pasa un tiempo suficiente, estos dos objetos se funden, forman en general un agujero negro muy, muy deformado, y se emite un pico enorme de ondas gravitacionales, y este agujero negro deformado finalmente se relaja a su forma final. Entonces, esto es el típico proceso que nosotros detectamos con nuestros detectores. Y estos son un ejemplo de las 11 primeras señales que hemos detectado usando los detectores Advanced LIGO, y podéis ver que en todas estas señales más o menos observa esta estructurita, donde está esta señal primaria, después la gran explosión de ondas gravitacionales, y al final el relajamiento. Hay una cosa que se puede deducir, además de estos dibujitos, que es que a más masa del sistema, más pesado es el sistema, más corta es la señal. Entonces, por ejemplo, uno si mira con un poco de detalle, puede deducir que estos dos eventos son muy masivos, muestran señales muy cortas, muy poquitos ciclos, y además muy bien definidos, y estos dos están producidos por eventos más ligeros. En particular, estos andan en torno a 70 veces la masa del Sol, entre los dos agujeros que chocan, y estos otros dos están en torno a 20 veces la masa del Sol. Entonces, longitud nos deja ver más o menos cuál es la masa del objeto. Y de repente, el 21 de mayo del año pasado, nos encontramos este tipo de señal, donde podéis ver que no se ve en absoluto la parte primaria de la señal, solo se ve el burst, el golpe de ondas gravitacionales de la fusión y el relajamiento del agujer negro del final. Con lo cual, uno deduce que, bueno, esto tiene que haberlo producido algo muy masivo. Efectivamente, si analizamos esta señal, imaginando que aquí hubo un proceso de espiral que sencillamente no podemos ver, porque no es registrado por el detector, vemos que lo que produjo este evento es una colisión de agujeros negros extremadamente pesados de unas 65 y 85 veces la masa del Sol para formar un agujero negro de unas 140, 150 veces la masa del Sol. Esto supone que es más o menos el doble de pesado que cualquier evento que hubiéramos observado antes, lo cual es muy interesante y tiene mucho impacto por sí mismo, pero también acarrea problemas. El problema principal es que uno de estos agujeros negros tiene una masa que si lo que conocemos de las estrellas es cierto, de cómo viven y cómo mueren, este agujero no se ha podido formar de la manera estándar en la que se forma un agujero negro, que es mediante el colapso de una estrella cuando se le acaba el combustible. Y por lo tanto, uno puede decir, bueno, pues a lo mejor es sencillamente el resultado de una fusión anterior que tengo aquí pintada, que formó este agujero negro gordo que se ha vuelto a fundir. Pero esto no es del todo trivial y algunos de nosotros nos pusimos a proponer cosas alternativas. Entonces, uno puede decir que bien hubo un proceso de espiral al principio que no se puede ver en el detector o que no hubo un proceso de espiral en absoluto y proponer que aquí lo que hubo fue un choque de cabeza de los agujeros negros, lo cual automáticamente elimina esa parte primera que no estamos viendo en nuestros detectores. El tema es que nos pusimos a comparar la señal con modelos que hubo este tipo de choques y lo que resultó es que no somos capaces de reproducir la señal. Por muchos choques que simulábamos, esta señal se reproducía y lo podéis ver por el hecho de que esta curvita verde, que es la que corresponde a este choque de cabeza, no consigue reproducir este primer ciclo y medio de la señal. Entonces, lejos de venirnos abajo, nos pusimos un poco imaginativos y dijimos, bueno, ¿qué pasa si estos no son agujeros negros y es algo más exótico, que se conoce como estrellas de bosones? El tema es que una estrella de bosones, dos estrellas de estas, cuando chocan, producen lo que llamamos una estrella de bosones hipermasiva que oscila ahí un poco y luego sí que se colapsa en agujero negro y puede reproducir la parte del final de la señal, pero este objeto hipermasivo que se forma al principio también emite un poquito de señal que puede reproducir el principio de la señal. Entonces, bueno, resulta que este evento es consistente con la colisión de dos objetos teóricos hasta ahora, llamados estrellas de bosones. Pero, como su propio nombre indica, estas estrellas exóticas están formadas por un tipo de partícula fundamental que sería nueva, que es hipotética, que se llaman bosones ultraligeros. Y, de hecho, podemos medir la masa de esos bosones ultraligeros. Y esa masa nos da un valor que pongo aquí por ponerlo, que es 8,5 por el elevado de los 13 voltios. Pero para ponerlo en contexto, digamos que la masa de este bosón es la de un electrón, lo mismo que la masa de un humano bien alimentado, o más bien de tres, es a la Tierra. O sea, es algo muy, 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 muy ligero. ¿Y por qué es esto tan interesante? Bueno, existe algo en el universo que se llama materia oscura. De hecho, lo que conocemos como materia ordinaria, que es lo que sabemos explicar con la física que conocemos, representa solo el 3% del contenido del universo. Hay otro 70% que es responsable de la expansión del universo, que se llama energía oscura. Y hay otro 27% que es materia oscura. Y no tenemos ni idea de qué lo forma. Tenemos evidencia experimental de que esto existe, pero no sabemos qué es lo que lo forma. Y estos bosones ultraligeros son probablemente los candidatos más sólidos y las extensiones más sencillas de la física que conocemos para explicar esta materia oscura. Y bueno, aquí tenemos, hasta donde yo sé, la primera estimación en positivo de cuál sería la masa de esta partícula. Bueno, espero haberos convencido de que llevamos, después de cinco años viendo hondas habitacionales, estamos solo asomándonos un poco a lo que es la madrigaera de conejo. y que, bueno, es hora de ver qué se esconde realmente ahí. Y bueno, si tenéis preguntas, pues estaré encantado de responderlas. Muchas gracias, Juan, que vamos ya un poquito por encima del tiempo. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente conferenciante, que es Lara García, de la Universidad de Groningen. Lara, por favor, cuando quieras. Hola, sí, voy a compartir la pantalla. ¿Podéis ver mi pantalla? Sí. Sí, vale. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lara García, como ya han dicho. Y hoy me gustaría hablaros de los proyectos que he llevado a cabo durante mi tesis doctoral que la he realizado en la Universidad de Groningen y en Países Bajos. Y que tiene como nombre la monitorización de la integridad de la barrera hematoencefálica utilizando un nuevo trazador para PET que se llama, por sus siglas en inglés, aging FMC225. Bueno, como la mayoría, a lo mejor sabéis, las células endocteriales que forman parte de la barrera hematoencefálica tienen unas características diferentes a las células endocteriales que están en la periferia. Además de las típicas uniones estrechas, estas células también presentan una multitud de transportadores de flujo para afuera. Y, bueno, son estas propiedades lo que hace que la barrera hematoencefálica proteja el sistema nervioso central, limitando la entrada de sustancias y, de esta manera, manteniendo la ameustasis dentro del cerebro. Entre todos estos transportadores que están en la barrera hematoencefálica, bueno, las células endocteriales que forman la barrera hematoencefálica, yo me voy a centrar en el transportador de glicoproteína P, PGP, que es el más estudiado y el más conocido hasta el momento. Bueno, la función principal de este transportador es expulsar desde dentro del cerebro de vuelta al torrente sanguíneo una gran cantidad de sustancias. En general, estas sustancias suelen ser tóxicas. Entonces, bueno, una disminución de la función de los PGP puede hacer que incremente la concentración de sustancias neurotóxicas dentro del cerebro. Y esto está muy relacionado con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como puede ser el Alzheimer o el Parkinson. Por ejemplo, en pacientes con Alzheimer se ha observado que existe una disminución de la función de los PGP que está inversamente correlacionada con un aumento de cantidad de amiloides, de beta-amiloides en el cerebro que es como la principal que se considera la principal causa del Alzheimer. Por otra parte, un aumento en la expresión de los PGP puede hacer que disminuya la concentración pedótica de un fármaco en el órgano etniano. Y esto está muy relacionado con fármacos resistencias. Por ejemplo, en el caso de pacientes epilépticos se ha observado que en el foco epileptogénico estos pacientes tienen un aumento de la función o de la expresión de los PGP lo que hace que no entre en forma adecuada el fármaco en el tejido diano. Bueno, además existe una gran cantidad de compuestos que pueden actuar como moduladores de la función de los PGP. Pueden ser substractos, inhibidores, inductores y todo esto causa alteraciones de la función de los PGP. Entonces, como estas alteraciones de la función de los PGP están relacionadas con diversas patologías existe un gran interés en monitorizar la función de los PGP en vivo. Entonces nosotros proponemos la utilización de una técnica de imagen que se llama la tomografía por emisión de positrones y que es una imagen funcional que nos permite cuantificar procesos bioquímicos en vivo. Entonces, en nuestros estudios nosotros utilizaremos el PET con nuestro nuevo rayo trazador y mediremos de esta manera la función de los PGP en sujetos sanos. Entonces, el objetivo fundamental de mi tesis es evaluar las propiedades de este nuevo rayo trazador bajo diferentes condiciones y en diferentes especies. estudios previos ya han probado que este nuevo rayo trazador es capaz de medir la función de los PGP en condiciones normales y en condiciones de inhibición, es decir, cuando disminuye la función de los PGP en ratas y en ratones. Entonces nosotros lo que hicimos posteriormente es evaluar la reproducibilidad de los estudios PET con 18FM y 225 y descubrimos que tiene una buena reproducibilidad por lo tanto longitudinales y de esta manera poder estudiar el desarrollo de una enfermedad en diferentes etapas. Además, también somos capaces de medir bueno, este rayo trazador es capaz de medir incrementos de la función de los PGP en ratas lo cual también es muy vengajoso. Después, como parte del proceso de desarrollo de fármacos las propiedades de nuestro rayo trazador tienen que ser evaluadas en diferentes especies y en este caso nosotros evaluamos las propiedades farmacocinéticas en monos ya que es una especie más cercana a humanos y los resultados fueron positivos de hecho fueron similares a los obtenidos en otras especies como en ratones y en ratas. Por lo tanto este nuevo rayo trazador que tiene el Gamble 2 5 es considerado como el primer rayo trazador capaz de medir aumentos y disminuciones de la función de los PGP en la barrera matoncefálica se considera bueno se considera que estos escáneres con nuestro rayo trazador pueden ayudar a evitar farmacoresistencias y a elegir el mejor el tratamiento más adecuado para los pacientes y además estos la evaluación de la función de los PGP con este rayo trazador nos puede ampliar nuestros conocimientos sobre la fisiopatología de enfermedades neurodegenerativas y así sugerir nuevos tratamientos bueno todos estos resultados sientan las bases de la evaluación clínica de este rayo trazador de 18FM 725 que de hecho ya se están llevando a cabo en sujetos sanos y bueno esto es muy resumido todo lo que he llevado a cabo en bueno algunos de los proyectos que he llevado a cabo durante mi tesis doctoral muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta no duden en contactar conmigo muchas gracias Lara vamos a pasar a la siguiente conferenciante que es Rúa López de la California State University Rúa cuando quieras perfecto podéis escucharme y ver la presentación genial muchísimas gracias bueno pues mi nombre es Rúa López y hoy os voy a contar cómo podemos estudiar evolución en plantas a lo largo del tiempo usando muestras de museos una pregunta que llevo mucho tiempo sin respuesta en ecología evolutiva es cómo responde las volaciones a nivel genético a cambios alimentares ser capaces de responder esta pregunta es fundamental para predecir cambios futuros y mantener el funcionamiento de los ecosistemas naturales especialmente si pensamos en el contexto actual de cambio clínico para poder predecir cómo las poblaciones pueden evolucionar en el futuro intentamos comprender cómo han evolucionado en el pasado para ello podemos utilizar muestras que están almacenadas en museos y obtener datos genéticos de dichas muestras a lo largo del tiempo como las que podéis ver en la imagen de esta manera vamos a poder identificar los cambios exactos que sucedieron en el genoma en un momento específico y asociarlos con cambios climáticos que sucedieron en ese mismo momento es decir básicamente tenemos una máquina del tiempo para este trabajo estoy utilizando la especie a la vida oxistaria la razón por la que elegí esta especie es porque es una especie modelo tiene un genoma completamente anotado y secuenciado se encuentra de manera natural en una gran diversidad de ecosistemas en la zona geográfica de Eurasia y el norte y el este de África y he recogido 480 muestras durante los últimos 200 años van desde 1817 al 2017 a lo largo de 17 países y es lo que podéis ver en este mapa los colores indican el momento temporal y la utilización de los puntos donde fueron recolectadas con esto intento responder la pregunta de cómo ha evolucionado esta especie a lo largo de su distribución en los últimos 200 años en asociación con cambios ambientales el ADN que está preservado en muestras de museo viene en pequeñas cantidades y está altamente dañado por eso a diferencia de cuando trabajamos con ADN moderno no lo fragmentamos antes del proceso de secuenciación estamos asumiendo que ya está suficientemente fragmentado sin embargo mis resultados indican que esto no es un arreglo universal cuando secuencié las primeras muestras e hice una búsqueda de sitios variantes en el genoma utilizando datos que habían sido previamente publicados para esta planta me encontré con que en mis muestras muchas no tenían estos sitios variantes y es lo que podéis ver aquí en estas columnas en azul que es la proporción de posiciones genéticas que yo no encontré esto es porque mis muestras tenían fragmentos de ADN vegetal muy largos demasiado largos para ser capturados en el proceso de secuenciación y lo que yo estaba capturando era ADN de bacterias y de hombres añadí un proceso corto de fragmentación antes de la secuenciación y volví a hacer la búsqueda de sitios variantes y lo que sucedió es que esa proporción de posiciones que yo previamente no encontraba disminuyó significativamente que son las columnas que podéis ver aquí en la mesa estos resultados son importantes porque el mayor problema que los estudios con muestras antiguas vegetales indican es que tienen una contaminación exógena es decir de ADN que no es de la planta muy alta y asumen por lo tanto que el ADN de la planta no está presente sin embargo podría no ser el caso y estarían en un escenario como el mío espero que con este nuevo protocolo híbrido que he creado para ADN antiguo podamos avanzar en estudios con plantas antiguas e históricas una vez que el protocolo de laboratorio estuvo listo realicé un análisis genético de estructura de población con unas pocas muestras y lo que podéis ver aquí en este gráfico es que cada punto es una muestra y la distancia entre muestras es la distancia geográfica lo primero que podemos ver es que las muestras se agrupan en base a la región geográfica es decir en base a su color en lugar de en base a la edad de las muestras que sería el símbolo que utilicé el hecho de que agrupen en base a la región geográfica indica que la estructura de población es estable a lo largo de la vida a mayores podéis ver que existe un grupo de muestras que está más separado de este grupo central estas muestras pertenecen a la península ibérica de África e indican un linaje relíptico en la evolución de la especie a mayores algunas de las regiones geográficas tengo un muestreo temporal muy denso como pasa en Noruega y lo que podéis ver aquí es un estudio genético a lo largo del tiempo esto es el genoma de la planta y cada una de estas posiciones son las posiciones que cambian en dicho genoma cuanto más alta es la posición del punto más significativo es este cambio como dije es un especie de modelo tenemos un genoma anotado y por ello yo ahora puedo ir al genoma y buscar exactamente en qué genes y la función de dichos genes para estos cambios a lo largo del tiempo pero este proyecto está en un buen proceso actualmente estoy realizando los análisis con las 480 muestras a mayores de Noruega tengo dos regiones geográficas más con un muestreo temporal denso que es la península ibérica de Alemania y quiero realizar estudios temporales en ella también estoy haciendo estudios de asociaciones genéticas con variables ambientales como por ejemplo precipitación y temperatura que sabemos que son dos variables que han cambiado a lo largo del tiempo y a mayores voy a hacer estudios de asociación genética con rasgos genotípicos es decir cosas como por ejemplo floración o eficiencia hídrica al identificar la base genética de las respuestas a cambios ambientales puedo predecir respuestas a cambios futuros y aplicarlas en campos como por ejemplo la agricultura o la conservación de la vida y con esto muchísimas gracias por escucharme si tienes alguna pregunta estará en la respuesta Muchísimas gracias Rua por la charla tan interesante y vamos a pasar al siguiente ponente que es Mateo Isidro Sánchez de la Universidad de Stanford Mateo si tienes todo preparado gracias perfecto se ha quedado espera así no se ve la presentación no se ve está cargando un segundo vale bueno escucharme podéis escuchar ¿no? sí eso perfectamente de acuerdo pues la pantalla se ha quedado justamente en negro ahora lamentablemente y espero que vaya ya si te dice María que enciendas la cámara no sé si la tienes apagada está encendida bueno está ahora mismo bloqueado bueno parece que hacemos una cosa paso a la siguiente que pase el siguiente que pase el siguiente y luego nos vemos contigo pues la siguiente ponente Sarela García por favor Sarela es del laboratorio de biología molecular de europeo la autoeuropea de biología molecular de Heideville Sarela ¿oides me ven? se te ve y se ve todo perfecto la presentación está en modo presentador en modo está está se puede ver bien vale perfecto entonces voy a dar la presentación en inglés porque estoy acostumbrado en inglés y es muy difícil de expresar esto en Galicia así voy a hablar sobre el impacto de la común de las drogas en in vitro microbial comunidades nuestro cuerpo es highly colonizado por trillones de especies conocidas como la microbiota y hay más de 150 microbial genes para la human genes y esto gives la microbiota a high potential to perform many functions so the microbiota has functions in metabolism in the development of the immune system and in preventing the colonization by pathogens Sarela perdona Sarela yo no estoy viendo la presentación sí un momento es que te la ha bloqueado Mateo antes sin querer espera a ver pues ahora tengo todo bloqueado ve de la hora ahora se ve estás en modo presentador Sarela por si lo quieres cambiar sí a ver ahora ahora te volvemos a ver a ti vaya pues voy a quitar la presentación un momento volver a de todas formas si te sale como antes no importa porque la podemos ver ahora ahora perfecta vale bueno so as I I don't see ahora so yeah the microbiota has important functions as metabolic functions it's important for the development of the immune system and also prevents decolonization by pathogens and I cannot move the slides now okay so disruptions in the in the microbiota are linked to many diseases such as brain disorders respiratory diseases cancers skin diseases etc and there are many factors that influence the composition and the function of the microbiota some of them are depicted here but today I'm going to talk about the influence of the drugs in the microbiota and especially in the gut microbiota so drugs have the capacity to alter the gut microbiota composition and function and my postdoctoral lab two years ago has shown the impact of about 1,200 drugs in 40 gut bacteria isolates collected from human gut isolates representative of the human population and what they saw is that 31% of the drugs affected the growth of at least one bacterial strain but not only drugs affect the composition of the gut microbiota also the gut microbiota can alter drug's properties and a study from last year it was published that the effect of 66 bacteria against 271 drugs and these 66 bacteria were able to decrease the concentration of the drugs of 65% of these drugs by more than 20% these studies were performed with bacteria in isolation and now we are asking the question whether these effects are kept are the same or different when these bacteria are grown in community which better represents our gut so how do we perform these experiments I assemble the community in flask this community which I am assembling is composed of 32 different species and I treat this community with 30 different drugs at 3 different concentrations and these drugs span 17 drug classes because these bacteria can only grow in anaerobic conditions I do these experiments in anaerobic chamber and also in liquid culture in 96 well plates so I can have high throughput so I measure on the one hand how the community grows after the drug treatment and compare this growth to the untreated control and I also by sequencing the community know the relative strain abundances of each one of the strains in the community so with these two values together I can calculate the fitness in community for each one of the strains so I'm interested to compare the phenotypes between the bacteria in monoculture versus in community and this graph here is a summary of the findings that we have at this 20 micromolar concentration so the y-axis are all drugs tested and each one of these bars represents the number of bacteria that ended up in the community it's not 32 it's 21 because not all species were able to grow together in these two different shades of ring are represented bacteria which grow the same either in monoculture or in community either they are sensitive to the drug and they are represented in dark green or they are not sensitive to the drug and they are represented in light green but we also see some other strains which are colored red and these are strains which were not sensitive to the drug in monoculture but now in the community sensitized and we also see many more of bacteria which are colored in blue and these are bacteria which were sensitive to the drug in monoculture but they are not sensitive to the drug in community meaning that the community is able to protect many of these strains against the toxicity of the drugs and this is good news so we think now that the communities are more resistant to the drugs however if we increase the drug concentration this resilience of the community is disrupted and this can have if you think about it when you take a drug for a long period of time this eventually might affect your bacterial diversity in the gut so we wanted to explore a little bit more what will be behind the mechanisms of protection in a community and by performing genetics and metabolomics experiments we found that some bacterial members in the community are able to metabolize drugs and this can convert for example in this case a toxic compound into a non-toxic compound so the other community members can then survive and we also see that there are other bacteria which are able to bioaccumulate the drug so as the incubation time increases these bacteria can detoxify the drug from the medium just by bioaccumulating it so as a summary I show you that drug treated communities there are emergent traits which are frequent mostly protection but we also see sensitization and that high stress levels disrupt community protective traits and we found two mechanisms which are drug metabolization and drug bioaccumulation which partially explain community protection and with this I would like to thank all people involved in the project and the organizers for inviting me here thank you thank you for the introduction so according according to the World Health Organization 40% of the population is overweight and at least 13% are obese being obesity the cost of at least 4 million deaths a year however the pharmacological treatments available as now are ineffective in the long term and the best available option is still bariatric surgery so 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 since the rediscovery of brown adipose tissue in humans some groups have focused on this tissue as a possible or feasible therapeutical option so brown adipose tissue is involved in the generation of heat upon burning of fatty acids when this tissue is stimulated by cold as a mechanism of thermoregulation so it's well established in mice that activation of this tissue or increase in the number of brown adipocytes can protect from obesity and promising results have been obtained in humans however clinical trials involving beta technologic stimulation or co-disposers have failed the first due to cardiovascular side effects and the second due to only transcentive stimulation of energy expenditure so we need to know more about how the activation of this tissue is achieved and which are the transcriptional regulators of the process to do that we've done the transcriptome analysis of the brown adipose tissue of mice that were housed of thermoneutrality in which the brown adipose tissue is inactive in condition of mild cold in which the adipose tissue is slightly active and in conditions of deep cold we analyzed the transcriptome of the brown adipose tissue and we found that despite most of the genes are differentially expressed already in mild cold and the transcriptional regulators of both conditions are the same when the mice were exposed to deep cold the pathways related to lipid oxidation were highly enriched and also signaling pathways related to cell-to-cell communication that is an aspect that has been barely explored in the context of brown adipose tissue not only temperature is important but also time in cold exposure so again most of the differential genes the differential expressed genes upon cold exposure are similar upon short exposure or long cold exposure but the transcriptional regulators are not when we analyze this one we can see that upon acclimatation in cold brown adipose differentiation is increased and here we have identified novel regulators of brown adipogenesis both in mice and humans using stem cell derived data that I'm not going to show today and we also see a decrease in lipid metabolism so what is happening here is this we have a sharp increase in heat production when the animals had cold for the first time but after some days or weeks this high production of heat leads to a plateau and what we have is an increase in the number of brown adipocytes and overall the capacity of the brown adipose tissue is higher here than it is when the exposure to cold is transient so we also check what happens when these mice that have been exposed to cold are housed again in conditions in which brown adipose tissue is not longer receiving activation signals and we find that again brown adipose differentiation is repressed in these conditions finding this same transcription regulator that we had previously identified in human brown adipogenesis but we do have some positive effect in the lipid metabolism so previous colesposis is not enough to lead to constant activation of brown adipose tissue but we do have a certain memory here so the take home message is that when we want to study the activation of brown adipose tissue we need to take into account both temperature and time and do a comprehensive analysis so a lot is still to be done and we want to do an in-depth analysis of the transcription regulators we have identified and try to validate some of them as potential therapeutical targets but this will be done in a human context using stem cell derived brown adipose sites thank you for your attention thank you 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 buddy thank you you see ES the great thank you well yes I I am to a a a Friday I am I will I am comentando por lo que voy haciendo ese año, pero ya, con suerte, este ya es el último que ya me acabo de graduar, así que no os aburriré más en años venideros. Pues eso, mi trabajo es muy parecido al de Sarela, pero desde el punto de vista computacional. Yo soy informático y lo que intenté hacer es predecir interacciones entre diferentes microbios, que como he dicho son extremadamente importantes para la salud, e intentamos pues a partir de datos longitudinales, hemos desarrollado una herramienta para predecir interacciones entre ellos. Primero lo que hacemos es, una vez que recibimos los datos, los interpolamos en obvious lines, y luego alineamos estos datos temporalmente, de forma que macheamos los relojes internos biológicos de cada uno de los individuos para que los eventos temporales por los que esos individuos están pasando, pues se alineen entre ellos. Y después modelamos estas secuencias utilizando redes bayes en las dinámicas, donde los nodos representan las bacterias y los acos representan diferentes interacciones que hemos previsto entre ellas. Y luego lo validamos, validamos estas predicciones, bien o prediciendo el futuro, la composición futura y luego comparándola con la realidad, validando computacionalmente las interacciones, incluso en el laboratorio, haciendo los experimentos con las bacterias y los metabolitos y todo lo que añadimos. La primera versión del sistema que presenté hace dos años, aprende redes tal que así, donde se ven las bacterias y las diferentes conexiones entre ellas. Y ya expliqué en su momento que la mayoría de las interacciones que vemos aquí, que hemos predicho, ya se sabían en la literatura. Entonces lo que nosotros decimos es que las otras que no sabían, pues son cosas posibles que igual merecería la pena investigar, porque tienen evidencia que pueden ser verdaderos. Lo que hemos hecho después es añadir más datos. Hemos añadido metabolitos, hemos añadido genes, hemos añadido los genes del huésped. Y lo malo de aquí es que aprender estas redes es muy costoso computacionalmente, porque el espacio de búsqueda crece de forma exponencial con el número de atributos. De manera que tenemos que reducir el número de posibles interacciones y además asegurarnos de que estas interacciones tienen sentido. Entonces lo que hacemos es que hemos añadido una serie de restricciones que son totalmente dinámicas y pueden añadir cuando el usuario quiere ejecutarlo, que es que solo permitimos que las bacterias se relacionen con los genes, porque la bacteria puede expresar este gen. Ese gen puede ser una enzima que va y produce un metabolito, entonces permitimos que el gen esté conectado con el metabolito. Luego este metabolito será consumido en el futuro por otra bacteria. Además permitimos que otros ambientales afecten a las bacterias y también los genes del huésped. No veo el tiempo en los datos, luego si me paso me avisáis. Luego, estas son las redes que hemos aprendido una vez que añadimos todas estas diferentes omics, metabolitos, genes y todo lo demás. Y además hemos validado estas interacciones de forma computacional y de forma experimental, donde hemos cultivado diferentes bacterias y hemos añadido los metabolitos que nosotros hemos predicho que iban a aumentar la abundancia de estas bacterias y efectivamente vemos que todas las interacciones que hemos predicho, efectivamente los metabolitos son consumidos por las bacterias y afectan a su valor. Lo que hemos hecho después es intentar pasar de la correlación a la causación, porque está el dicho de que la correlación implica causación. Entonces hemos intentado añadir evidencias a cada una de estas interacciones para intentar más entrar en el terreno de la causalidad, que es donde se supone que el machine learning de hoy en día es donde está tirando más hacia el tema de la causalidad. Y lo que hacemos es combinamos datos de diferentes redes que hemos aprendido con diferentes métodos y luego nos intentamos combinar de forma que tengamos evidencia para cada una de estas interacciones de más forma. Y uno de los métodos que hemos desarrollado se llama aquí el unrolling, donde lo que hacemos es aprendemos una red con solo bacterias, después otra red solo con metabolitos y bacterias, y intentamos ver si la interacción que nosotros hemos predicho solo con bacterias se desenrolla en los metabolitos y vemos que el metabolito de por medio, igual ese metabolito es producido por la bacteria y consumido por la otra, de forma que sí explicaría esta interacción y añadiría más evidencia. Lo mismo con genes y luego ya si tenemos todo esto donde hemos aprendido esta interacción, se ha desarrollado en la bacteria, pero expresa el gen que produce el metabolito que consume la bacteria, entonces tenemos mucha más evidencia para esto. Y un ejemplo que nuestro método ha descubierto es esta interacción entre dos bacterias y este método de enrolling ha descubierto esta cadena de interacciones donde la bacteria expresa este gen que produce el metabolito que es consumido por la otra bacteria. Y además lo valida de la siguiente forma, la bacteria es capaz de producir este enzima porque tiene este gen, simplemente miramos el genoma, este enzima es capaz de producir este metabolito y luego la última bacteria es de hecho capaz de consumir este metabolito porque tiene este gen que consume el metabolito. De forma que con estas herramientas podemos predecir y validar interacciones entre diferentes componentes del sistema dentro de nuestro software, digamos. Y con eso ya está. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Te he traído un poquito de ruido, pero bueno, ya va para entender. La siguiente ponente es Lorena Boquete, también del Laboratorio Europeo de Biología Molecular. Lorena, cuando quieras. Gracias. Creo que están compartiendo ya. Solo aclarar que no son do Instituto Europeo de Biología Molecular, pero do MRC, no Reino Unido, que bueno, he parecido, digamos. Y este proyecto que voy a presentar es una colaboración entre o LNB, no que está situada normalmente, y AstraZeneca dentro do seu marco de proyectos de colaboracións académicas. Estamos interesados, básicamente, en la iniciación de respostas inmunes contra tumores, y más específicamente en las células dendríticas, que son células presentadoras de antígenos, como dixo alguien antes en esta misma conferencia, que recollen material celular, pero también son capaces de detectar distintas señais que son producidas por células tumorales. E bueno, chamar, nesta presentación a chubantes, teñen moitísimos nomes diferentes, y hay una grande, digamos, discusión no campo, pero bueno, chamar a chubantes, y vamos a quedar ahí. E digamos que este detección de estas sinais leva a activación das células dendríticas, ou de CES, que despois leva a activación dunha respuesta de células C citotóxicas. En este, digamos, gráfico un poquinho máis centrado, podedes ver distintas tipos de señais que funcionan como chubantes que son detectados por las células dendríticas, y o nos interés está en modificar ou aumentar a producción destes chubantes por las células tumorales, mediante, bueno, aplicando uns cambios a células tumorales, que poden ser mediante tratamentos químicos, ou tratamentos de edición de xenoma, y esa é a técnica que vamos a utilizar neste proxecto. De feito, vamos a utilizar CRISPR-Cas9, que seguro que todos os coñece desde sobra, sobre todo, despois dos premios Nobel deste ano. A idea do proxecto é que si editamos o xenoma, fazemos un knockout dos genes nestas células tumorales, despois podemos detectar se hai certos genes que son importantes para a producción destes chubantes, mediante activación de células dendríticas. Para esto, o primero que fixemos foi construir un modelo in vitro, no que temos unhas células dendríticas que están aquí marcadas en verde, porque o noso modelo celular expresa proteína verde fluorescente, GFP, e temos células de cancro. Estas células de cancro, neste caso, na esquerda da presentación, producen unhas cantidades bastante pequenas de chubantes. Cando poñemos as células dendríticas, en co-cultivo con estas células de cancro, permanecen no seu estado inicial. Sen embargo, se temos outros tipos de células que producen máis chubantes, as células dendríticas van madurar e van a expresar unhas certas moléculas. En o meu caso, estou interesada en CD83 e CD86. Podemos detectar estas moléculas na superficie das células dendríticas simplemente utilizando unha monocitoquímica. Utilizando este modelo, podemos detectar que hai distintos tipos de líneas celulares de cancro que expresan distintos niveis destas moléculas que afectan as células dendríticas e que as van a expresar máis niveis destas moléculas. Tambén podemos utilizar tratamentos quimioterapéuticos como o Dr. Rivicina que provoca un tipo de morte celular inmunoxénica que se chama e que fai que as células dendríticas ao detectar estas células tumorais mortas por este tratamento expresen máis desta molécula que podedes ver en vermelho nesta foto aquí. Así que sabemos que este sistema funciona para detectar cambios na producción destas chubantes. O siguiente paso foi adaptálo a unha escala un poquinho máis grande. Queríamos facer algo en xenoma completo porque non tiñamos unha idea de que nos íbamos a topar. E o que fixemos foi construir en AstraZeneca unha línea celular de I5-4-9 que son unhas células que vimos que teñan pocos niveis de baixos niveis de axubantes. Estas células teñen a proteína Cas9 xa no seu xenoma e inducible. Podemos poñer un tratamento para que expresen non expresan todo o rato. E temos unha biblioteca de guide RNAs que van levar a Cas9 a proteína Cas9 a facer o knockout un determinado xen. A nosa biblioteca ten 4 guide RNAs en cada pocillo destas placas de 384 pocillos. Esos 4 guide RNAs fan o knockout o mesmo xen de maneira que temos máis probabilidades de que algún deles funcione ben. O que facemos de poñer esas bibliotecas nas nosas células que expresan Cas9 deixamos que se editen e despois poñemos as nosas células dentríticas. Deixámoslas durante un certo tempo normalmente destas 6 horas e despois facemos a inmunocitoquímica para detectar as moléculas de activación de 83 e 86. Por último solo nos queda facer as sacar as fotos destas células para poder detectar as moléculas. Facemos isto con un microscopio confocal da empresa Yokogawa e isto e isto é unha imaxe dunha desas placas de 374 que teño un montón delas para analizar e o que estou facendo agora mesmo foi o meu regalo de Nadal un montón de imaxes para ver. Solo vos vou amosar unha imaxe un exemplo de como se ve o meu control negativo o meu control positivo veis moitísimo vermelho aí porque as células dentríticas están moi activadas e un dos meus xenes candidatos que terei que estudiar o ano que ven porque, bueno, agora volvín a casa así que hai que descansar. E nada máis simplemente agradecer os meus dos equipos noel en mí e en AstraZeneca. Tema, graxia, Lorena e perdona por el error en la filiación. Nada. Bueno, nuestra siguiente ponente es Rosa Danzai. Rosa, estás lista? Sí, podéis oírme? Sí, perfectamente oímos pero no vemos todavía la presentación. Vale, a ver. Rosa es de la Universidad de Heidelberg. ¿Podéis ver la presentación? Ahora sí. Vale, perfecto. Ops, no que esto es el final. Vale. Bueno, pues yo soy Rosa Danzai y estoy haciendo un postdoc en la Universidad de Heidelberg y mi postdoc principalmente es computacional. A ver, que no conviene. Ah, vale. Lo que estoy analizando o lo que estoy haciendo es intentar buscar cómo funcionan las redes de señalización en cada una de los pacientes con los que trabajamos para poder encontrar tratamientos personalizados. Y esto lo estoy haciendo dentro de un proyecto europeo que se llama Individualized Pediatric Cure en el que estamos centrados en tratamiento personalizado para niños con cáncer. ¿Por qué nos queremos centrar en el cáncer pediátrico? Porque aunque el cáncer en niños es un acontecimiento bastante raro, cómo se está tratando a estos pacientes es como si fueran adultos pequeños. Entonces, les damos menor cantidad de radioterapia o quimioterapia, pero realmente como los niños no son realmente adultos pequeños, sino que tienen unos sistemas de desarrollo bastante diferentes a los humanos, terminan generando muchísimos efectos secundarios y especialmente relacionados con el desarrollo. Y luego también pueden tener ciertas enfermedades autoinmunes, pueden desarrollar ciertas enfermedades autoinmunes. Entonces, lo que queremos hacer es encontrar tratamientos que sean muy específicos para los niños en los que se reduzcan los efectos secundarios y tengan una mejor prognosis. Y para ello nos hemos juntado muchos partners de diferentes sitios y de diferentes backgrounds. Principalmente el proyecto es computacional, con lo cual la mayor parte de los partners que somos trabajamos con computacional, pero también tenemos médicos, tenemos clínicos y tenemos wet lab, con lo cual estamos haciendo un gran esfuerzo para poder integrar todo y poder dar lo mejor de este proyecto. y la idea que hay es que una vez que tengamos los perfiles genéticos o el perfil molecular de los niños que vengan directamente de los partners clínicos los equipos computacionales como el mío, lo que haremos es intentar hacer modelos y buscar qué datos son los más específicos para generar un informe clínico que luego se va a validar en los wet lab y que pasará a la clínica para decir qué tipo de tratamiento sería mejor dados un perfil molecular para cada uno de los pacientes. ¿Y cómo estamos ayudando nosotros? Pues nosotros estamos trabajando con los métodos que hemos llamado footprint y básicamente nos basamos en expresión. ¿Y por qué utilizamos este tipo de métodos en vez de ir directamente a usar la expresión y mirar cómo funcionan las cosas? Pues porque la expresión realmente no te dice qué está pasando dentro de las células porque las células son las que hacen porque las proteínas son las que generan los efectos dentro de las células no la expresión génica. Con lo cual hemos desarrollado estas diferentes herramientas para poder tener una actividad más cercana a la realidad de lo que son los diferentes factores de transcripción con Dorosea los pathways relacionados con cáncer usando Progeny y encontrar cómo estos factores de transcripción pueden ser activados por iniciadores que están upstream dentro de la red celular usando Carnival. y lo que yo estoy trabajando ahora mismo es con estos dos tipos de cáncer pediátrico que son el High Grade Glioma y el Diffuse Mile Glioma que son bastante complicados porque los niños no suelen sobrevivir más allá de los nueve meses y lo que estamos utilizando actualmente es Dorosea y Progeny con los que hemos podido encontrar dos grupos diferenciados dentro de las muestras que tenemos de pacientes y con ello estamos utilizando Carnival para encontrar cómo esas diferencias entre los dos grupos de pacientes nos enseñan cómo están conectados y cómo encontrar esa activación e inhibición de los diferentes factores de transcripción y con esto lo que queremos conseguir es encontrar los targets moleculares de las diferentes drogas que se están utilizando en clínica y encontrar cuáles son las que tendrán un efecto menor en todos los en toda la red y ya está muchísimas gracias por vuestra atención muchísimas gracias Rosa y vamos a tratar de recuperar la charla que nos quedaba de Mateo Isidro Sánchez Mateo ¿tienes las cosas en orden ahora? sí debería perfecto ¿veis la charla ahora? no se ve todavía todavía no se ve ahora se ve ahora sí perfecto ¿veis un conjunto de neuronas? sí tenemos muchas neuronas muy bien pues vamos allá perdón por el retraso me llamo Mateo Sánchez que estoy trabajando en la Universidad de Stanford en el grupo de Alice Sting y parte de mi proyecto postdoctoral consiste en el desarrollo de herramientas moleculares para identificar neuronas activas y ciertos neuronales por ejemplo si le damos leche chocolateada a un ratón o bien le damos un impulso eléctrico en los pies las neuronas que se van a activar en función de estos dos estímulos son muy diferentes y además se encuentran en diferentes áreas del cerebro entonces parte de mi trabajo es desarrollar una herramienta que nos permite identificar a nivel neuronal qué neuronas son activas en función de determinados estímulos para ello el grupo en el que trabajo ha desarrollado una nueva herramienta que se llama FLIR en la que es una puerta lógica en la que necesita calcio que es un indicador universal de actividad neuronal y luz que es lo que vamos a delimitar el comportamiento deseado y una vez que tenemos calcio y luz el output de esa puerta lógica va a ser la expresión de un gen en este caso va a ser la M-Sher que es una proteína fluorescente y esto solo va a pasar cuando ambos estímulos coinciden en el tiempo para ello tenemos un factor de transcripción anclado a la membrana plasmática a través de una secuencia de una protease en este caso vamos a utilizar la T-Protis porque es ortogonal en el proteoma de mamícido y lo vamos a bloquear con una proteína que se llama el uvidomens que son proteínas que vienen de las plantas que son sensibles a la luz azul por tanto ya tenemos el sensor que nos va a controlar la luz y después vamos a añadir otras proteínas que son sensibles al calcio como la actividad neuronal y para ello tenemos aquí una proteasa que está en negro a la que le unimos la calmodulina y después al factor de transcripción le vamos a unir el Mk2-peptide que una vez que la neurona sufre una acción de potencial va a entrar calcio en la neurona va a conformar un cambio conformacional en la calmodulina y esto hace que aumente su afinidad por el Mk2-peptide de este modo atrae a la proteasa a su secuencia de reconocimiento que es esta parte negra de aquí sin embargo en la oscuridad pues no puede pasar nada porque este el uvidomens está protegiendo su zona de reconocimiento sin embargo cuando irradiamos luz azul este el uvidomens sufre un cambio conformacional exponiendo a la acción de la proteasa su secuencia de reconocimiento y el factor de transcripción ya puede ser liberado de la membrana plasmática y se va al núcleo y es capaz de promover la transcripción del ejemplo portero que puede ser una proteína fluorescente o una oxina entonces una vez que la neurona vuelve a desactivarse el proceso es reversible el calcio se va fuera de la neurona y aparta esta proteasa de su secuencia de reconocimiento entonces tenemos aquí esta puerta lógica en el que solo en procesos de actividad neuronal y luz vamos a ver la expresión de la encherre aquí podéis ver que está marcado con GPP la proteasa y tenemos las cuatro condiciones que son oscuridad con actividad neuronal o anestesia y en función de luz y cuando miramos si se ha producido la expresión de gente reportera lo vemos en cherry expression cuando tenemos luz y actividad neuronal entonces somos capaces de medir o manipular las neuronas que han sufrido actividad neuronal en un determinado momento entonces después comprobamos cómo esta expresión de gente reportero es un indicador de la actividad neuronal que ha sufrido esa neurona por ejemplo si le damos estímulos eléctricos durante 10 minutos vemos que la señal es mucho mayor que en 30 segundos y si las descargas eléctricas se producen con diferentes intervalos también van a medir en la expresión de la m cherry con cuántos intervalos ha producido esa actividad neuronal con ello fuimos capaces de detectar qué neuronas son activas cuando el cerebro de un ratón se ve o experimenta diferentes dosis de nicotina aquí como podéis ver si tenemos nicotina y oscuridad pues no hay expresión de m cherry si tenemos una disolución salina y luz pues apenas hay en cierre expresión sin embargo cuando tenemos la nicotina y la luz sí que hay neuronas teñidas de rojo entonces podemos analizar qué neuronas sufren el efecto de la nicotina y además de ello fuimos capaces de utilizar esta herramienta para mapear las proyecciones neuronales para eso tenemos unas unas neuronas de la corteza 5 de cortes neuronal que son glutamágicas y las vamos a combinar con otras neuronas en el núcleo sacumbes entonces irradiando luz y poniendo esta perdón poniendo luz y somos capaces de mapear proyecciones neuronales y somos capaces de recrear el proceso que tiene lugar entre un estímulo de miedo y esas neuronas activadas siendo capaz de establecer una correlación entre la actividad neuronal y un fenotipo en este caso el del miedo muchas gracias por vuestra atención y así perdón el retraso en la presentación gracias muchísimas gracias mateo y muchísimas gracias a todos los ponentes por la calidad de de las ponencias y siempre cada vez que estoy en este encuentro de invierno pues me alegra mucho ver esta este talento gallego que está en el exterior y que ojalá por los que queráis podáis volver e instalaros en Galicia que faltar pues un saludo y seguimos con el programa gracias María devuelvo los trastos para que sigas tú gracias Manuel le toca seguir a Marcos como moderador de la siguiente sesión no sé si Marcos está por aquí hola Marcos bueno ya está Marcos ¿sí? hola sí te vemos ¿me veis? sí bueno pues a continuación gracias Patricia seguimos con con las dos charlas de 12 minutos que teníamos previstas la primera es cargo de Marisol Soengas de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer y del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CENIO la charla se titula Yo puedo tú puedes experiencia de seica mujer nada muchísimas gracias por la invitación voy a compartir la pantalla un momentito un momento ¿la veis bien? un momento un momento por si tengo ahí está vale bueno pues yo quería empezar dando las gracias y desde luego dando las gracias a a María porque 11 años organizando estas jornadas es muchísimo esfuerzo así que María bueno y todos los que estáis detrás pues pues muchas gracias la verdad y yo voy a bueno decía Patricia Barciela en la introducción que ella se sentía orgullosa por todo este talento joven yo también la verdad es que es una alegría escucharos y es una alegría verlos que os vamos viendo así distintos años y a los nuevos que presentáis vuestro trabajo y desde luego por ese potencial que tenéis entonces mi presentación pues bueno pues va un poco en ese sentido de qué podemos hacer y qué se puede hacer para ayudaros a gente como vosotros jóvenes investigadores pues a que desarrolléis vuestro potencial y os voy a contar nuestra experiencia desde ASEICA y desde ASEICA Mujer entonces bueno para empezar ASEICA es la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer somos unos mil socios más o menos y aunque el nombre está enfocado en actividad oncológica realmente si nos seguís por redes sociales sobre todo al que ha sido el presidente estos dos últimos años José Bustelo sabréis que somos muy activos en aspectos de reivindicación de investigación desarrollo e innovación en general no solo en aspectos de cáncer entonces espero que lo que os cuente aquí pues sea también de utilidad para todos tenemos muchas actividades en marcha yo os voy a contar un poquito lo que hacemos desde ASEICA Mujer también desde ASEICA Joven y bueno veréis durante este año vamos a desarrollar muchas actividades también para integrar investigación básica y clínica en oncología dentro de ASEICA Med y bueno creo que decía Dolores y me gustó mucho la charla porque ella decía que no hay un único camino no hay un único camino para llegar a la cima no hay un único camino para progresar y efectivamente tanto en ciencia como en academia pero lo que está claro es que no es fácil vamos tenemos que ser realistas no es fácil para ninguno ni para los chicos ni para las chicas ni para los hombres ni para las mujeres pero nosotras en general en muchas mujeres nos encontramos con muchas más dificultades distintas barreras sociales distintas barreras personales distintas barreras a muchos niveles entonces lo que intentamos hacer desde ASEICA tanto desde ASEICA mujer como desde ASEICA ASEICA general es bueno pues ayudar en este tipo este avance para que sea igual de fácil tanto para ellos como para ellas y no voy a entrar en detalles porque no tengo tiempo pero un punto muy importante en esta digamos conseguir romper estas barreras estas dificultades es que esto no es solo cosa de mujeres y bueno lo que os voy a presentar es bueno pues actividades que hacemos un poco para pues como os decía para reducir estas desigualdades y voy a empezar con una frase un poco porque esto es mi experiencia personal o sea yo tengo que decir que a mí yo no me he sentido discriminada nunca tampoco he dejado no he permitido que se me discriminase porque es verdad que he trabajado mucho más de lo que se me pedía y más de bueno lo que se supone de mi puesto de trabajo pero sí que me he encontrado con muchísimas situaciones de bueno pues de trato diferencial de sesgos de tener que enfrentarme a estereotipos y esta es una frase que la tengo que la pongo aquí porque la he escuchado muchas veces y supongo que vosotras muchas de vosotras también y esta es que qué suerte tienes que te ayuda tu marido entonces yo os voy a dejar aquí unos segundos para que penséis qué palabras creéis vosotros o qué palabras cambiaríais vosotros vale bueno pues yo espero que habréis dicho tres al menos entonces una es el concepto ayuda el verbo ayudar o sea desde luego está claro que hay que compartir las que no tengáis hijos os parecerá algo absolutamente obvio las que tengáis hijos sabéis que esto no es así siempre y hay muchas dificultades para conseguir un compartir un reparto de tareas y esto es importante no voy a entrar en ello porque solo tengo doce minutos pero esto es una de las grandes limitaciones que tenemos que ayudar a superar el otro punto que yo bueno otra palabra que a mí tampoco me gusta es el concepto suerte pero es el concepto que en cuanto tu pareja yo no considero que es una suerte es una elección es una decisión y es una decisión importante y parece que es una tontería pero es que te pongo aquí y que tengas una pareja con la que compartas una pareja que te impulse una pareja que te ayude es muy importante porque tu pareja también puede limitar el desarrollo profesional este es un estudio de un artículo que había seguido un estudio en Harvard pero eso puede ser así en muchos casos el titular quizás es un poco bueno pues un poco no sé llamativo un poco exagerado pero sí es muy importante el entorno familiar en que uno se desarrolla y aquí voy al punto ya al final de lo que es del marido o sea yo no lo he tachado aquí porque yo soy casada de muchos años pero habéis oído que yo utilizo la palabra pareja y es muy importante porque y esto de hecho en ASEICA uno de los áreas que también queremos desarrollar es ese concepto de que bueno pues hay distintos intereses distintas situaciones aspectos de diversidad en todos los ámbitos también en orientación sexual y os he puesto esta frase aquí un poco porque has visto digamos que es el el mensaje que yo quiero transmitiros hoy es un mensaje de tomar acción o sea ser activos y tomar partida de o sea de una forma pues más directa ¿no? y eso es un poco lo que queremos hacer desde ASEICA Mujer tenemos muchísimas actividades en marcha yo lo voy a pasar una pincelada desde dar visibilidad a las científicas en cáncer acciones reivindicativas aspectos de ciencia y sociedad luego también de formación y al final os voy a poner el vídeo que da título a esta charla de yo puedo tú puedes en cuanto a visibilidad esto es muy importante esto es esencial un punto por el que realmente a veces no se nos considera es porque no se nos conoce a las mujeres investigadoras entonces una de las primeras acciones o primeras actividades que desarrollamos en ASEICA una serie de vídeos y también acciones para digamos lo que tengo aquí o sea pásate la acción o sea toma partido y bueno intenta a título personal cambiar las cosas también bueno y tenemos más también aspectos de bueno pues digamos campañas que hemos hecho para visibilizar a científicas tanto en campo de investigación básica como en investigación clínica y tenemos ahora una que estamos lanzando para el febrero el 11 de febrero en Vida Internacional de la Mujer y la Niña que lo que queremos hacer es presentar otro tipo de mujer investigadora más allá de la bata las detectives del cáncer y lo cuento porque bueno estas son actividades que vosotros podéis hacer también en el entorno de vuestros centros de investigación porque no son actividades costosas son actividades simplemente que llevan tiempo y dedicación luego somos muy activos también en redes sociales en Twitter en Instagram en Facebook pues eso digamos que intentamos presentar los éxitos de las mujeres en cáncer pero no solo en cáncer entonces las que estéis ahí pues bueno os vamos a ir tuiteando y retuiteando yo he tomado nota de todas vosotras así que veréis más tuits y bueno el contexto de mujer en Women in STEM que nos interesa muchísimo y desde luego nos interesa presentar un role model de otro tipo de mujer pues que es dinámica mujeres interesantes y mujeres que tenemos muchas cosas que contar dentro de acciones reivindicativas bueno pues tenemos muchas porque os decía que yo no me he sentido discriminada pero sí que nos encontramos y esto parece mentira que eso no tendría que ocurrir ahora pero todavía esto hace unos meses hemos visto paneles solo de hombres o mayoritariamente de hombres en reuniones en foros y nosotras pues no nos callamos entonces presentamos bueno escribimos una carta abierta bueno desde ASEICA con las top 100 y con ejecutivas de Galicia que sé que Carla Reyes está aquí escuchando así que bueno muy activos todos y esto sirvió sirvió para dar visibilidad sirvió para que los organizadores pues reconocieran que fuera como que fue un error no nos gustan las fotos incompletas de que solo haya hombres y entonces bueno pues en este sentido no solo yo hay muchas mujeres en Galicia y aquí quiero mencionar a María Mayán por supuesto África González que está aquí María de la Fuente mucha gente muchas mujeres que realmente que no se callan y que arriesgan y que bueno pues intentan que las cosas cambien dentro del aspecto de ciencia y sociedad bueno pues a nosotros nos parece también muy importante no sé si visteis ayer es un artículo magnífico de Patricia Fernández de Lis el año de la ciencia ya enfatizaba lo importante que es que la gente la sociedad entienda la ciencia y nosotros bueno pues desde ASEICA también tenemos digamos que estamos muy interesados en responder y desmontar bulos y veréis más este tipo de comentarios este tipo de participación en medios porque es algo que estamos muy muy comprometidos en ello más cosas bueno pues más cosas que hacemos y estas también os puede interesar estéis o no estéis en cáncer talleres de diridad y comunicación si estáis interesados poneros en contacto con nosotros porque los los podemos poner en contacto bueno podemos pasaros información de los coach que realizan ese tipo de talleres están orientados algunos a mujeres pero también a hombres así que bueno pues pues nada llamadnos si podemos organizar actividades conjuntas además aprovechando ahora que se puede hacer por internet ASEICA además pues bueno concede distintos premios y se bueno pues también visibilizar a mujeres como os decía muy relevantes en el contexto de cáncer que os pueda interesar también a los que estéis en cáncer y los que no trabajéis en cáncer son un tipo de reuniones que tenemos que bueno son de MITI expert muy dinámicas en las que bueno pues a través de plataformas online pues tener acceso a investigadores que trabajen no solo en ciencia pero también aspectos de innovación montar compañías spin-off y otras actividades de acuerdo y eso es algo que también podéis vosotros aplicar a vuestros centros de investigación mentorización muy importante nosotros bueno pues desde ASEICA el programa sobre todo ASEICA for you que le llamamos así porque bueno digamos que está intentando mejorar la formación de en general de todos los investigadores desde predoctorales postdoctorales jefes jóvenes y jefes establecidos a través de formas con interacción con mentorización y aquí también quiero enfatizar de nuevo que el éxito no es solo ser PI el éxito puede ser en otros ambientes fuera de la academia y nosotros nos interesa todo esto y además el concepto de sponsorship no tengo tiempo pero creo que es muy importante pasar de ser mentor de ayudar de escuchar a ser participante activo en el desarrollo de los jóvenes investigadores y en eso sí que podéis contar con ASEICA mujer como una aliada o aliado y ya finalizando muy importante y eso se menciona creo que en alguna charla networking os podéis hacer socios de ASEICA tiene los que trabajéis en cáncer tiene ventajas porque bueno también tal vez la asociación española europea y si no pues asociados y participar en investigar en Galicia que está haciendo un trabajo magnífico luego los escucharéis la ciencia es femenino tengo aquí por supuesto ejecutivas de Galicia es a nivel de Galicia pero luego podéis participar también en la asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas de AMIT Women CEO que también están aquí les agradecemos muchísimo su participación y luego supongo que muchos de vosotros seréis ya socios son miembros de Raícex que es una asociación así de investigadores en el extranjero así que os animamos también a que toméis parte activa en aspectos de networking y ya para finalizar bueno pues la portada del Time de este año es el año horribilis pero bueno pues hay cosas buenas que han pasado os dejo os dejo con esta frase de Kamala Harris porque es bueno vicepresidenta de Estados Unidos el dream with conviction y live with conviction porque creo que es un mensaje positivo que merece la pena pues enfatizar no sé cómo voy de tiempo porque no lo he mirado pero os dejo con nada dos segundos he cortado este vídeo es el vídeo de yo puedo tú puedes en ese concepto de bueno pues hay que hacer cosas no hay que solo protestar y lo hemos cortado pero podéis ver entero en YouTube y aquí está a ver si se escucha yo puedo yo puedo tú yo puedo yo puedo yo puedo tú tú yo puedo pues eso que nos digan que no vale y si no estamos aquí asociaciones como Aseica y como Aseica Mujer pues gracias voy a dejar de compartir muchas gracias Marisol a continuación tenemos la charla de María Mayán del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Acoruña INIBIC dependiente del CHOAC y del Servicio de Cárdenas de Saúde de Sergas el título de la charla es la ciencia como motor del progreso tendrás el micro apagado María sí perdona tenía el micro apagado y la cámara apagada vale bueno pues para empezar esta charla me gustaría empezarla haciéndoos una pregunta uy siempre me pasa lo mismo haciéndoos esta pregunta os podéis imaginar un mundo sin ciencia un mundo sin la bombilla de Thomas Edison o sin la wifi de Heide Lamar o sin la teoría de la relatividad de Albert Einstein y por lo tanto sin GPS probablemente o un mundo por ejemplo sin antibióticos descubierta la penicilina una vez descubierta la penicilina por Alexander Fleming pues de todos estos inventos comentaros que sin antibióticos hoy en día nuestra esperanza de vida no sería de 80 años sino que sería 20 años menos y en lugar de morirnos a los 80 nos moriríamos a los 60 pero sin lugar a duda en el año 2020 se ha puesto en valor a la ciencia y ahora sí conocemos el poder de la ciencia porque la ciencia forma parte de cada actividad de nuestro día a día y sin ciencia no podría ser posible vivir en la forma en la que vivimos por ejemplo con esta pandemia y gracias a la ciencia hemos podido identificar al virus unos días después de saber que teníamos que la OMS había declarado una pandemia a nivel mundial y fuimos capaces de desarrollar en semanas nuevos kits de diagnóstico y en menos de 12 meses tenemos disponibles vacunas para hacer frente a este coronavirus si no fuese por los avances tecnológicos y el conocimiento científico acumulado en años previos gracias a la inversión de varios países hoy día no tendríamos ese conocimiento y esas tecnologías disponibles para hacer frente a una pandemia como lo estamos haciendo ahora mismo y no nos quedaría más remedio que vivir durante la próxima década con un coronavirus que supondría miles de muertes al día y además haría que se cayese de forma definitiva la economía globalizada ¿a quién no le gustaría que esas vacunas y esos kits de diagnóstico se realizasen se inventasen aquí en la Coruña o en Galicia? Eso sin duda aportaría por ejemplo a Coruña prestigio y confianza a nivel de empresa pero también generaría nuevas empresas porque se necesita explotar ese conocimiento y atraería nuevas empresas afines y de servicios para poder realizar la actividad científica generando nuevos puestos de trabajo trabajo altamente cualificado dando lugar a un entorno y a una sociedad informada y formada con capacidad crítica que sin duda mejoraría nuestra calidad de vida de hecho Meade Stanford Harvard Cambridge todos estos sitios son estos sitios porque esta gente se toma la ciencia muy en serio en cambio aquí en España seguimos con la crítica que en su momento ya la hacía Miguel de Unamuno al gobierno español a la política española que es el que inventen ellos y esta imagen que veis aquí la primera caja de vacunas que hemos recibido representa muy bien la crítica de Miguel de Unamuno nosotros no hemos podido contribuir en el desarrollo y en la comercialización de esta vacuna porque la política de nuestro país desde hace ya 15 años es la de que inventen ellos y el país que no inventa no genera puestos de trabajo ni retorno económico como si lo están haciendo ahora mismo las grandes potencias ante el COVID que son las que han tenido capacidad para desarrollar kits de diagnóstico y estas nuevas vacunas en Alemania Francia Reino Unido Corea del Sur China y Estados Unidos nosotros vamos a ellos van a tener retorno económico por lo que van a superar mejor esta crisis global y nosotros simplemente nos vamos a dedicar a pagar puestos de trabajo y a pagar mejor calidad de vida en los países que han inventado pero es que estos países inventan y desarrollan tecnologías porque llevan ya más de 20 años invirtiendo haciendo un esfuerzo en inversión de IMAS de más y como podéis ver en esta imagen invierte más de un 2% de su PIB en actividades de IMAS de más y mientras que España se encuentra todavía con una inversión muy baja de 1,24% bueno 1,25% ahora en el 2019 de nuestro PIB lo invertimos en ciencia muy por detrás por ejemplo de países como Portugal ¿y qué tenemos que hacer en España para inventar para crear conocimiento y para poder explotar ese conocimiento? pues solo hay que hacer dos cosas la primera hay que poner dinero sobre la mesa porque la ciencia los reactivos los materiales los recursos humanos y las infraestructuras que se necesitan para realizar ciencia para hacer ciencia cuestan dinero y lo segundo que hay que hacer es gestionar bien el talento aquí podéis ver esta gráfica que durante la crisis desde el año 2008 al 2018 lo que hizo España durante ese periodo fue bajar la inversión y más de más y porque era una época de crisis y ya sabéis que la y más de más y es un lujo y los lujos nos los podemos nos lo podemos bajar sin embargo países la mayoría de los países de Europa de hecho la media europea aumentó el presupuesto hasta un 30% y países como Reino Unido y Alemania la aumentaron hasta un 40% porque para ellos la hucha de la y más de más y es intocable con el nuevo gobierno y con el nuevo plan de choque al menos hemos roto esta inercia de bajar el presupuesto ni más de más y pero todavía estamos muy lejos de la media de la Unión Europea como podéis ver en este gráfico esta es la inversión el 1,25% en España del PIB frente al 2,3% de media de la Unión Europea todavía estamos muy lejos de lo que invierte en otros países y lo peor es que países como Polonia y Grecia acaban de pasarnos en inversión de y más de más este año en el 2019 en estos últimos análisis de la Cotec y Portugal ya va pasándonos ya en esta última década por lo tanto nos estamos quedando muy atrás tenemos un plan de choque pero realmente necesitamos un plan de choque de verdad en cuanto a las comunidades autónomas Galicia forma parte de esas comunidades autónomas que invierten menos que son la mayoría menos de un 1% de su PIB en I más D más I y de entre las comunidades autónomas en España la que más invierte destaca Euskadi que invierte un 1,96% de su PIB en I más D más I pero es que a nosotros aquí a los españoles nuestra cultura tenemos que preguntarnos qué es lo que le interesa más a los españoles o qué es lo que le interesa más a la clase económica y política en España el fútbol o la ciencia pues en estos gráficos que no se pueden comparar porque son dineros privados frente a dineros públicos pero sí que se puede ver el interés que tienen nuestros gestores y políticos en actividades de investigación científica en potenciar la I más D más I por ejemplo el presupuesto del Barcelona del Real Madrid del Atlético del Madrid de Sevilla o incluso del Villarreal en azul es bastante superior que el presupuesto de los principales organismos de investigación en España como por ejemplo el CSIC sin embargo en Francia y en Alemania por ejemplo el PSG o el Bayern de Múnich tienen presupuestos similares a los que a los que tenemos a los que tiene el Barcelona y el Real Madrid sin embargo sus organismos de investigación su gobierno financia con muchísimo más dinero la investigación científica en sus principales organismos de investigación como podéis ver en estas líneas rojas frente al azul por lo tanto hay que empezar a cambiar un poco la cultura española por la cultura de la producción y no del turismo y el ocio y es que cuando hacemos investigación científica la investigación científica necesita de financiación pública y es algo que se ha puesto en evidencia con el desarrollo de las vacunas podéis ver en esta gráfica los cuadros azules que corresponden a la financiación pública que ha recibido cada vacuna que ha comercializado que están comercializando ahora estas empresas para su desarrollo desde el laboratorio hasta la empresa y como podéis ver aquí estas vacunas han sido desarrolladas en organismos públicos o en empresas pero han sido fundamentalmente financiadas por dinero público y gracias a la inversión que han hecho estos países Estados Unidos Alemania Reino Unido que han invertido en infraestructuras y en masa crítica en investigadores hemos podido tener una vacuna en menos de 12 meses porque las infraestructuras estaban ahí y la inversión estaba ahí y también estaba ahí el conocimiento científico que en este caso aquí también hemos aportado los españoles que nos ha permitido ese conocimiento científico acumulado en este campo nos ha permitido disminuir desde 20, 10, 5 años hasta menos de 12 meses el desarrollo de una vacuna desde el laboratorio al paciente La segunda cosa que teníamos que hacer además de poner dinero es cuidar al talento y captar y cuidar al talento es una de las principales estrategias por ejemplo del Instituto Weisman en Israel En este instituto se han descubierto 7 de los 25 medicamentos más vendidos en el mundo y actualmente tienen unos beneficios de más de 30.000 millones de euros un solo instituto de investigación cuya estrategia se basa en la de captar a los mejores captar talento ¿Nosotros en España qué hacemos? Pues nosotros la gestión del talento en España se basa en la precariedad laboral bajos salarios falta de estabilidad y en general un maltrato al investigador joven no terminamos de entender que para hacer ciencias se necesitan científicos y científicas para tener una ciencia de calidad y hay esperanza por ejemplo en comunidades autónomas como Cataluña y el País Vasco desde hace unos 20 y unos 13 años han empezado a moverse y han empezado a invertir en Imasdemasi y lo primero que han hecho ha sido generar nuevas infraestructuras científicas como centros de investigación como el IRB en Barcelona o el Biogune en el País Vasco y lo siguiente que han hecho ha sido crear dos fundaciones una del gobierno vasco y otra del gobierno catalán con el único objetivo de captar talento estas fundaciones solo quieren captar talento y gestionarlo y la fundación Iker Basket durante estos últimos 13 años ha contratado a 268 investigadores y solo os voy a dar dos datos estos 268 investigadores han conseguido captar en el periodo 2014-2019 690 millones de euros del programa europeo H2020 pero son líderes en captación de fondos nacionales e internacionales a nivel nacional y en el 2018 gracias a este plan Euskadi ha generado 20.250 puestos de trabajo personas que se dedican a la actividad investigadora hoy día el 2% de la población activa de Euskadi se dedica a la investigación con trabajos cualificados y bien remunerados en el caso de la fundación Iker desde el año 2001 han contratado a 265 investigadores con un contrato indefinido desde día cero y salarios competitivos y con libre movilidad entre las diferentes universidades y centros de investigación lo cual aporta seguridad al investigador porque si no está concentrado en una universidad puede moverse a la siguiente y de eso se encarga la fundación ICREA estos de aquí son datos del 2019 pero si veis los datos de otros años son muy similares estos 265 investigadores captan al año 100 millones de euros de fondos europeos para Cataluña y se generan de sus conocimientos de su conocimiento se generan más de 30 compañías y se licencian entre 40 y 70 patentes al año pero de forma directa a estos investigadores cada uno de ellos genera 7 puestos de trabajo lo que significa que al año en Cataluña se están generando 1.800 puestos de trabajo altamente cualificado sin duda contribuyendo a un cambio en su sistema productivo el director de la fundación ICREA en el 2018 estuvo en la Coruña invitado por José Fraga y nos comentaba que el secreto de la fundación ICREA es atraer y cuidar el talento que hay que fichar a los mejores y hay que cuidarles con salarios indefinidos con salarios bueno salarios competitivos perdón contratos indefinidos y que puedan trabajar donde más a gusto se encuentren y él comentaba porque es una persona muy inteligente comentaba que el presupuesto de la deputación de la Coruña que lo revisó él en ese momento en el año 2018 eran 180 millones de euros y comentaba que con 500.000 euros al año podría empezarse un programa ICREA en Galicia y ahí ir aumentando año tras año hasta llegar a los 8 millones de euros de inversión donde veríamos el retorno pero es que el retorno en este caso se ve desde el primero o segundo año porque es cuando el investigador contratado empieza a generar puestos de trabajo con fondos europeos o nacionales y cuando hablamos de estos programas de captación de talento tenemos que hablar y de la ciencia en general tenemos que hablar de la diversidad porque la diversidad es una ventaja de género y en este caso a mí me gustaría hablar de la diversidad de género porque debido a los prejuicios de nuestra educación las mujeres en estos programas de captación de talento y en la ciencia en general jugamos con desventaja os quiero mostrar brevemente un estudio publicado en Nature en el año 2019 que tenemos menos reconocimiento y menos financiación a pesar de nuestra aportación y Margarita Salas comentaba que es importante dar a conocer a estas mujeres por su aportación y por ese motivo a mí me gustaría destacar en esta charla que hasta hoy en día la patente más productiva del TESIC sigue teniendo nombre de mujer y es de Margarita Salas y las vacunas que estamos desarrollando de última tecnología como las vacunas de RNA también tienen nombre de mujer y en este caso es Catalín Caricó y la vacuna que se está desarrollando con un vector de DNA en Oxford está liderada también por una mujer y es Sara Gilbert por lo tanto esto nos tiene que ayudar a eliminar nuestros prejuicios y nuestros sesgos de género de hecho en este estudio publicado también en el año 2019 y con datos además comentaban que la forma más fácil de dejar la carrera científica la forma más eficaz para perder talento es ser mujer y tener un hijo tienes un 40% de posibilidades de que tengas que dejar tu carrera STEM por lo tanto algo estamos haciendo mal como sociedad y algo tiene que empezar a cambiar lo primero que tiene que empezar a cambiar es que hay hombres en posición de poder que a pesar de ver estos datos en revistas científicas son reticentes a aceptarlos tenemos un problema como sociedad y como sociedad debemos aceptarlo y empezar a trabajar sobre ello por ese motivo pongo esta diapositiva para terminar porque la corresponsabilidad es el camino y necesitamos más superwomans y también necesitamos más wondermans para poder tener una sociedad más justa y ya por tercer año y ya se ha convertido en una tradición en esta jornada nos gustaría pedirle a los Reyes Magos un programa ICREA o un programa Iker Basket en Galicia y aumentar la inversión en I+, D+, I este es el mejor regalo que le podemos dejar a las futuras generaciones en Galicia pero no nos han escuchado todavía los Reyes Magos a ver si en algún momento lo conseguimos por desgracia somos conscientes que hay muchos gestores y muchos políticos que conocen el valor de la ciencia y que tratan de potenciarla pero por desgracia no es la gestión mayoritaria digamos a nivel de Galicia y a nivel de España y estamos en esta situación es muy triste pero en España y en Galicia estamos en esta situación donde hay dos individuos investigando con piedras y vienen dos gestores o dos políticos y les dicen oye que bonito nosotros nos matamos empujando piedras y arrastrando animales salvajes mientras los señores se entretienen haciendo cosas que no sirven para nada y todavía estamos en este punto necesitamos gestores y políticos con visión de futuro estamos en el siglo XXI y ya termino dándole las gracias a la gente de mi grupo de investigación que ha participado en el comité organizador porque tanto hoy como durante estas últimas semanas han estado trabajando muchísimo y sin ellos esta sesión la de hoy no sería posible y también le quiero dar las gracias al comité científico que son los que se han encargado de seleccionar los premios que se van a otorgar a continuación muchísimas gracias a todos porque siempre es un trabajo muy difícil y para terminar me gustaría terminar con esta frase de Steven Jobs stay hungry stay foolish y con lo que comenta José Luis Mascareñas que es muy importante a nivel científico no seas conformista y vea por más sin importar lo que otros piensen de ti hay que ser auténtico único y aventurarse y nada gracias a todos por vuestra atención muchas gracias María vaya 12 minutos más intensos y necesarios bueno hemos llegado al momento a la fase final de esta jornada con la entrega de premios tenemos tres premios para entregar y cinco y cinco menciones en todos los casos le hemos pedido a alguien que haga entrega virtual de estos premios y menciones entonces iremos uno por uno y yo os contaré un poco pues el perfil de las personas que han merecido este reconocimiento empezaremos por el premio Ángeles Albariño que otorgan los museos científicos coruñeses del Consello de la Coruña que en esta ocasión es para Lua López que es Assistant Professor en la California State University en San Bernardino en California y lo va a entregar Cherod Zelemín que es concejal de Educación y Memoria Histórica del Consello de la Coruña Lua López se doctoró en Biología en la Universidad de la Coruña estudiando plantas endémicas costeras en peligro de extinción desde un punto de vista genético durante su etapa postdoctoral en Heidelberg en el COS y en Pennsylvania State University se centró en las posibilidades que la bioinformática y las muestras conservadas en museos aportan en el campo de la ecología genética tras pasar ya como profesora por la State University en Nueva York recaló en la California State University donde actualmente es profesora la comparación de muestras conservadas en museos con poblaciones actuales le ha permitido identificar cambios genéticos y fisiológicos que ocurrieron en momentos determinados o en lugares definidos y asociarlos con cambios ambientales específicos como os decía hace entrega del premio Chero Celemín y después Lua tendrá como un minuto para contar lo que quiera Lua bueno buenas tardes a todas y a todos la verdad que es la primera vez que voy a entregar un premio de forma virtual entonces es muy difícil materializar la alegría por lo menos que yo siento de dar un premio a personas pues que sois tan inteligentes porque es así y que sobre todo sois trabajadoras sois trabajadores y para mí es un honor Lua López en este momento pues entregarte este premio por lo tanto ahí te va con todo con todo el corazón desde Coruña hasta California Lua ¿estás ahí? Sí, estuve aquí perdón pues moitísimas gracias es todo un placer la verdad es que es una alegría enorme y y básicamente esto no es un esforzo individual muchas veces en ciencia creo que nos esquecemos de todo el esfuerzo que hay detrás las familias los amigos los propios mentores así que básicamente quiero darles esas gracias a todos ellos por por darme apoyado y ayudado todos estos años y a vos por darme esta oportunidad de Oxe muchísimas gracias gracias a ti Lua parabéns a continuación el premio al trabajo con mayor impacto social hijos de Rivera que en esta ocasión es para Sarela García por las trabaja en interacción entre fármacos y microbiota en el Europea Molecular Biology Laboratory en Heidelberg entregará el premio José Virariño responsable de I+.D en hijos de Rivera Sarela es licenciada en química por la Universidad de Santiago de Compostela después de hacer el KIR en el Hospital Universitario de Belviche en Barcelona hizo su tesis en la Popeu Fabra también en Barcelona después de esta etapa siguió formándose en la Universidad de Duke en Carolina del Norte y en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular en Heidelberg en su segunda etapa postdoctoral está centrada en el estudio del impacto de los fármacos de uso común en nuestra microbiota intestinal Bueno hola Sarela quería felicitarte es una pena no poder hacerlo en persona al igual que hice en estos últimos años en esta ocasión yo creo que echaremos todos muchos de menos estas conversaciones que luego tenían lugar con los pinchos de tortilla de por medio pero bueno he de decir que he podido ver todas las charlas que habéis dado todos los participantes tu temática es especialmente interesante para mí creo que tiene muchísimo futuro y desde luego la trayectoria que estás realizando bueno promete que vas a llegar a grandes metas voy a arriesgarme a que os he buscado pero después me eché la bronca pero no quería dejar de agradecer también a María así como a todo ese equipo de trabajo a Paula, Amanda, Marina Agustín Marta, Adrián y Alejandro por el trabajo que han realizado y ofrecernos un año más la posibilidad de escucharos a todos vosotros y bueno eso Xarela que felicidades y por lo menos mira una nueva noticia buena para este año un saludo Moitas gracias la verdad que fue una sorpresa recibir este premio estoy agradecida a todos os que participan en este proyecto e a vosotros por darme o premio por invitarme a participar aquí especialmente este ano que xa vai un ano que non viaxo a Galicia a visitar a familia e un ano duro por esto gracias parabéns un ano duro bueno continuamos con el premio a la mejor trayectoria profesional científica menor de 30 años que es para Lara García del University Medical Center en Groningen y que entregará Ana Jesús López Díaz presidenta de Admit Gal Lara García estudió farmacia en Santiago y comenzó su carrera en el departamento de medicina nuclear del complejo hospitalario universitario de Santiago de Compostela actualmente realiza su tesis doctoral en la Universidad de Groningen y tiene previsto presentarla en marzo de 2021 su plan incluye trasladar esta línea de trabajo a Santiago en el futuro con el objetivo de desarrollar nuevos radiotrazadores para mejorar el diagnóstico de diferentes enfermedades Buenas tardes Bueno, en primero lugar agradecer a María Mayán y todo el comité organizador que me permitirán una vez más participar en esta decimoprimeira edición de esta iniciativa que está claro que una vez más resulta ser un éxito Ben, eu como presidenta de Amit Galicia vou entregar bueno entrego o premio a Melhor Transitorio Profesional Cientificación de Menores de 30 Anos a Lala García e quero explicar simplemente que o premio consiste nun bono para unha sesión de asesoramento sobre plan de carreira nunha plataforma que se chama bueno Chaperone de gran calidade Ben, ademais texto a suscripción ou a cuota anual para asociarse a Asociación de Mujeres Investigadoras e Tecnólogas en Galicia que somos o nodo galego da Asociación Amit Ben Nora Boa Lara por esta bueno por esta este premio que bueno simplemente un reconhecimento a tua capacidade a tua valía como científica xoven que supoño que irá cada vez a máis e que bueno que nos seguirás dando alegrías deste tipo de sorpresas Ben moitísimas gracias unha vez máis a todos os organizadores e organizadoras e bueno queria compartir o diploma a ver se me sale compartir pantalla aquí está compartir non sei se se ve o diploma que entregamos todos os anos e que enviarei por correo eletrónico a Lara García para que teña constancia tamén do premio moitas gracias pois moitísimas gracias la verdad non me esperaba para nada este reconocimento supongo que non habrá sido fácil porque creo que na reunión hai gente moi talentosa así que bueno pois moitísimas gracias sobre todo tamén teño que agradecer a meus supervisores e compañeros e mentores que bueno mi trayectoria científica non seria a mesma se non fuera por su esfuerzo su supervisión e su apoio que muchas gracias nada tía bueno pois empezamos entonces con las menciones especiales la primera es ciencia de mujer 2020 que es para África González África González Fernández es doctor en medicina y cirugía catedrática de inmunología e investigadora en la Universidad de Vigo donde lidera un grupo de investigación en inmunología trabajando en vacunas inmunoterapia o nanomedicina es académica de la Real Academia de Farmacia de Galicia ha sido directora del CIMBIO y presidenta de la Sociedad Española de Inmunología hasta hace unos meses ha recibido muchos premios recientemente de mejor trayectoria profesional empresaria de Galicia el año pasado y premios executivos de Galicia 2020 así como la nominación al EU Women Innovator Prize como copromotora de la spin-off Nano Inmunotech de la cual es cofundadora entrega la mención Malena Bodelón de Women's CEO Bueno en primer lugar muchas gracias a todos boa tarde de nombre de Bumancio que es una asociación que pertenece a la que pertenecemos mujeres empresarias y directivas de distintas áreas de la sociedad que lo que buscamos es aumentar la representación de las mujeres en todos los órganos directivos pero que a su vez nos movemos con todas las asociaciones de mujeres de todos los ámbitos desde la mujer y la ingeniería la mujer y la energía y el año pasado ya nos invitaron a hacer entrega de este premio y la verdad para nosotros ha sido un honor que María y su equipo se hayan acordado este año a través de nosotras por supuesto es un honor entregárselo a una persona como África que a cual no cuento quién es porque ya ha contado el presentador pero que se lo merece con creces y como no se lo puedo entregar en persona pues en principio se lo voy a entregar virtualmente y aquí tienes tu premio que el año pasado fue para una gallega que trabaja en Madrid y este año es para una madrileña que trabaja en Galicia enhorabuena África y te animo a que sigas porque es un honor tenerte entre nosotras muchas gracias estoy intentando abrir mi vídeo para que me veáis pero me dice que el hospedador lo detuvo no sé si el anfitrión a ver iniciar mi vídeo vale pues aquí aquí estoy bueno en primer lugar muchísimas gracias Malena y muchas gracias María por la organización de que llevas ya 11 años organizando estos eventos para mí bueno no es una sorpresa el ver la cantidad de talento gallego que tenemos de nuestros jóvenes y lo que has expuesto de las dificultades realmente hay que tener mucho carisma y mucho poder para aguantar en investigación dadas las circunstancias en España pero también quiero transmitir un mensaje positivo de que se puede de que se puede hacer con ganas con esfuerzo pero que se puede se puede llegar en el caso del premio la verdad es que agradezco muchísimo que hayáis pensado en mí por el también la situación tan difícil que hemos tenido este año del 2020 y que bueno yo también me sentí un poco la obligación desde desde la parte que yo podía hacer de inmunología pues poder mostrar a los demás pues divulgar qué es lo que estaba pasando con la pandemia y desde el punto de vista de la inmunología pues ayudar a la gente a entenderlo creo que estamos ahora ya viendo un poco el final han llegado las vacunas verdaderamente este ha sido el regalo de los de los reyes magos y bueno tengo que decir que yo ya he recibido mi premio virtual tengo aquí tengo aquí la foto no sé si lo veis es una una menina preciosa que que la recibiré la recibiré físicamente pronto y simplemente daros apoyaros para que sigáis trabajando y hay una cosa que el otro día en la película que vi de Marie Curie que dijo yo no he tenido muchos problemas por el hecho de ser mujer sí que he tenido muchos problemas por no tener financiación y eso es lo que creo que es algo general de todos los investigadores la lucha continua por conseguir financiación y tener un grupo estable así que yo os animo a todas a que sigáis a todas y a todos a que sigáis vuestros sueños a pensar en grande y como decía también como también comentaba el hecho de que podáis escoger vuestra pareja para que haya corresponsabilidad tanto seáis hombres mujeres que tengáis una corresponsabilidad en la familia y nada más de verdad muchas gracias Malena muchas gracias por que Woman CEO haya pensado en mí para recibir este premio y bueno lo pondré en una de mis mejores repisas muchas gracias pues esa reivindicación de mejor financiación nos da pie para la siguiente mención especial que es la de promoción de la ciencia que en esta ocasión será para investigar esta red de galega por la investigación nace un ano 2020 con objetivo de servir como punto de encontro de todo personal vencellado o sector de investigación en Galicia reivindicar una carreira investigadora galega de calidade estable e continuada no tempo representar a todo personal investigador con independencia da súa categoría vinculación ou perfil en 10 meses investigar conseguiu reunir a uns 300 investigadores de todos los perfis das principais institucións investigadoras galegas na súa labor na defensa da investigación en Galicia investigar ven actuando como intermediario entre o personal investigador e administración trasladando e defendendo as principais reclamacións e reivindicacións deste colectivo que por desgraza son moitas e todas esenciais para vos aúde o sistema científico galego entregará esta mención José Fraga do Instituto José Cornille de Estudios Corriñeses hola boa tarde non me dá acceso o vídeo non sei se me escoitades si escoitamos si escoitamos bueno ahora si creo que ahora me dá inicio a vídeo que tal boa tarde un saudo a todos e en especial a María Mariana e ao seu equipo que fan posible este encontro bueno con lo que respete investigar e a Elena Lendoiro e a toda a xente que está aí pois trasladarlle os meus parabéns por o merecido o premio pero ademais como ciudadano e como persona interesada por a ciencia non solo quero felicitar sino tamén agradecer polo vosso labor é obvio que a ciencia é un factor básico pode ser un evento dun país mas esa evidencia en Galicia os datos dignos que os avances non serán como tiñan que ser e de feito son moitos os investigadores que ainda traballan en condicións precarias inestables ou mesmo que teñen que marchar do país por eso me parece fundamental que existan plataformas como investigar que reclaman o protagonismo dos que está desfacendo ciencia ao feito de intervir públicamente sin complexos sin servidismos e en ese sentido pois como digo investigar é todo un exemplo e coido que o premio é totalmente merecido gracias polo tanto voso labor hola se me oides sí bueno moitas gracias a todos non me de investigar gostaríanme dar as gracias non sos organizadores non tamén o Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses por este premio a verdade é que para unha asociación como a nosa que leva menos dun ano existindo recibir este premio reconhecendo a nosa labor na promoción da ciencia en Galicia é un orgullo tamén nos anima a seguir traballando para reivindicar unha carreira investigadora digna en Galicia porque bueno se algo quedou claro hoxe nestas presentacións que vimos é que en Galicia hai moito talento é que os investigadores e as investigadoras galegas tanto os que están en Galicia traballando como os que están fora fan unha gran labor esa labor debemos la reivindicar e debemos sentirnos orgullosos do noso traballo bueno tamén gostaríame animar a aqueles que non conhecen investigar a que se unan a nos que visiten a nosa web que conhezan o noso traballo e se les interesa e creen que é interesante que se unan que se inscriban en investigar porque como ven decía María Mayán e como dixeron varias das persoas que falaron hoxe en ciencia non hai futuro pero sen investigadores tampouco así que bueno moitas gracias eu si que teño a xote te lo premio aquí que é moi bonito a Casa das Ciencias así que nada moitas gracias un saludo a todos Muy ben pois a seguinte mención especial a categoría Mujeres en Igualdad e é para el programa de radio Ciencia es Femenino este programa de radio de diluación científica con perspectiva de género que tamén desde este año es unha asociación cuyo frim principal é visibilizar o trabajo das científicas galegas ou das científicas que desenvolvan o seu trabajo en Galicia a dirección está a cargo de Arianna F. Palomo e Lara Ruiz con producción de Mariví Iglesias e Eva Castro con la voz en off de Eva Muñoz Con casi dos anos de programa hasta a fecha han entrevistado a máis de 40 personalidades femeninas de diversos ámbitos de la ciencia e durante a segunda temporada han conseguido o objetivo de reflejar a labor das mozas científicas con un formato se cabe máis atractivo para os oyentes non científicos entrega la mención Carla Reyes presidenta de Executivas de Galicia Hola muy buenas tardes espero que me escuchéis bien bueno la verdad es que es un placer y un honor porque yo me siento un poco una infiltrada en este ambiente científico yo como soy de letras puras y bueno de pronto este año pues la pandemia me ha llevado a hacer tantas amigas y amigos en el área científica por lo tanto pues estoy encantada y estoy encantada además porque bueno coincido una vez más con una mujer a la que admiro que es África González coincido con otra mujer que admiro que es Marisol Soengas con María por supuesto con María Mayán bueno pues ya es un grupo importante de mujeres científicas y hay muchísimas más que aún no conozco y como yo no conozco pues tampoco millones de gallegos seguramente tampoco conocen y que están aquí están aquí están trabajando están investigando muchas veces en la sombra hoy precisamente estaba con África González en el plato de televisión de Galicia y hablaba África de esa madre de la vacuna la madre de la vacuna anticovid es una mujer es una mujer húngara que lleva trabajando más de 40 años y que permite que su patente hoy se traduzca en esa vacuna de Pfizer y de Moderna ¿no? Esperemos yo lo decía y creo que todo el mundo lo piensa y lo comparte y esperemos que si sea que sea la próxima premio Nobel de química ¿no? debería serlo sin lugar a duda espero que hayamos avanzado lo suficiente en materia de reconocimiento de la igualdad y reconocimiento a las mujeres científicas para que eso se produzca y el granito de arena que está aportando este programa de radio es parece pequeño pero es es lo que yo llamaría la lluvia fina que es un término que utilizamos mucho en periodismo que es día a día constancia poco a poco haciendo un trabajo de ese orballo gallego ¿no? que cae a diario y que hace que vaya penetrando en la sociedad ese reconocimiento a las mujeres científicas por lo tanto no lo puedo compartir porque no lo tengo no lo tengo escaneado pero este es nuestro nuestro pequeño pequeña aportación nuestro pequeño certificado que en cuanto se pueda espero darle a Ariana y a todo su equipo presencialmente y nada pues enhorabuena y un abrazo muy grande muchísimas gracias Carla muchísimas gracias tal y como has dicho aquí detrás hay una lluvia fina y hay un equipo importante que está día a día porque como tú bien sabes en la labor del periodismo al final la producción que está Mariví Iglesias Lara con los bienes del teatro difundiendo cómo son las científicas o cómo fueron en el pasado tengo que agradecer a María Mayán y a Patricia Barciela que estuvo Patricia estuvo en la época anterior en la primera época del programa que también está siempre difundiendo la ciencia nos hemos dado cuenta que nos han hecho el trabajo además en las conferencias tanto Marichal como María Mayán con esos gráficos yo tenía preparados algunos la ciencia empieza siendo cosa de mujeres era uno de los titulares y termina siendo cosa de hombres porque por el camino algo pasa algunas razones las ha dado María Mayán en su exposición y Marisol que se hace muy difícil llegar arriba y tiene mucho que ver también con lo que ha dicho una de las ponentes creo que era Dolores Melgar sobre la felicidad la falta de felicidad en la carrera científica y de perspectivas de felicidad hace que muchas de las científicas terminen dedicándose a otras cosas como bien sabes Carla yo soy farmacéutica el equipo es de distintas disciplinas algunas científicas otras no lo son pero al final todas somos coincidentes en que hay menos visibilidad de las mujeres y que este ese trabajo con perspectiva de género ojalá no fuese necesario ojalá como decía María Mayán y Marisol hubiese muchos hombres conscientes de que de que la equidad empieza por darle voz a todos y no tener que estar de alguna forma haciendo programas exclusivos solo con representación de mujeres científicas dedicarse a la ciencia es difícil para todos lo ha dicho lo ha dicho María pero para las mujeres tiene un plus que se llama conciliación que se llama falta de estabilidad y que se llama falta de reconocimiento y tampoco voy a adjuntaros otro dato pero por ejemplo tú te dedicas Carla a los medios de comunicación y te diré que frente en esta época del COVID han desaparecido casi todas las mujeres como referentes consultadas en temas de la COVID incluso siendo acabas de mencionar a África una experta en inmunología y sin embargo a veces prefieren llevar un psiquiatra o un pediatra siendo masculino que yo no digo que no tenga nada que decir pero que desde luego a lo mejor no es el experto más adecuado y terminan omitiendo a las mujeres las razones son muchas algunas periodistas o algunos periodistas dicen que no las conocen vosotros en Executivas habéis trabajado sobre las referentes para que no digan que no las hay las hay y tenemos sus teléfonos y sus correos electrónicos pero está claro que tiene que haber esa gota fina esa gota continua para que nos demos cuenta durante todos estos programas hemos conocido a científicas que todos los días nos han dado titulares y sabes la única pena que teníamos Carla que al final los medios de comunicación se perdiesen esos titulares porque han sido auténticas bombas de noticias y dichas por personas muy interesantes algunas de ellas han sido nuevas adquisiciones como Isabel Suárez que habló de los agujeros negros o Lorena o Bea que es una neurocientífica que estuvo en el último programa todas vosotras habéis pasado o vais a pasar pero nos encantaría que la prensa generalista se hiciese eco de todo absolutamente todo lo que tienen que decir porque parece que la voz sigue estando un poquito por detrás un poquito en minoría gracias por el acceso y un abrazo a todo el equipo que está conmigo aunque yo sea hoy su voz somos un montón de mujeres trabajando para potenciar la voz de las mujeres científicas la siguiente mención especial es para talento joven e innovador y el galardonado es César de la Fuente que figura entre los 10 mejores innovadores del mundo menores de 40 años en ciencias de la vida y salud es Presidential Assistant Professor en la Universidad de Pensilvania donde dirige el Machine Biology Group en el que integra biología sintética microbiología e inteligencia artificial su objetivo es construir nuevas herramientas de diagnóstico e idear terapias innovadoras para el tratamiento de enfermedades infecciosas incluyendo el desarrollo de nuevos antibióticos ha recibido numerosos premios y el MIT Technology Review del año pasado lo distinguió como uno de los mayores innovadores a nivel mundial por sus aportaciones al diseño de nuevos antibióticos entrega la mención Julio Avalde rector de la Universidad de La Coruña Marcos ¿sí? no vemos a César que debería estar conectado y Julio nos ha pasado con Horacio porque él viene de camino de una reunión de Santiago de una entrega de un premio pero tampoco veo Horacio no sé si si están por ahí pues ¿qué hacemos? vamos a la siguiente mención y si son capaces de conectarse lo recuperamos después si no pues le damos de aportada muy bien vale, gracias bueno pues la la última mención es la que corresponde a periodismo y divulgación científica y es para Artur Galocha que es lucense de nacimiento y director de arte e infografista que actualmente trabaja en The Washington Post es periodista de formación trabajó como infografista en diversos diarios como El Mundo El Correo Gallego Público El País y Correo de los Sport y ha sido director de arte en las revistas Cambio 16 Tentaciones Retina y Líbero que también fundó En este acto queremos reconocer su labor informativa durante la crisis del coronavirus mediante las numerosas y fantásticas infografías que publicó en El País A través de sus trabajos pudimos comprender desde el desarrollo de las vacunas hasta las medidas clave durante el confinamiento o la evolución de casos durante la pandemia Entrega la mención Ana Correas del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en La Coruña Hola Hola Buenas tardes a todos y a todas En primer lugar quiero expresar mi más sincera enhorabuena y mi agradecimiento a María Mayán por habernos invitado una vez más a participar en estas fantásticas jornadas que son tan necesarias que son tan inspiradoras para todos estos jóvenes investigadores e investigadoras gallegos que están trabajando y luchando por mejorar el conocimiento científico Yo creo que también se pone de manifiesto en concreto con esta mención la importancia de la divulgación científica tan importante es la propia investigación como dar a conocer a toda la sociedad los avances de esas de esas investigaciones por lo tanto le doy mi más sincera enhorabuena a Artur he sido una de las numerosas personas que ha podido disfrutar y entender esas infografías y gracias a esas infografías como es el desarrollo de esta terrible pandemia que estamos sufriendo y simplemente para no emplear mucho más tiempo insisto que es muy importante la investigación pero tan importante como eso es dar a conocer a toda la sociedad los resultados de la investigación así que enhorabuena a toda la organización y en concreto a Artur Galocha por esta esta mención que se materializará no sé si se me puede ver o no en el vídeo me parece que no pero bueno se va a materializar en un pequeño recuerdo del museo y un lote de publicaciones gracias Moitísimas gracias Ana Moitísimas gracias a a a aos museos científicos da Coruña o INIBIC por este premio no sabedes a ilusión que me fai este foi un ano no que como infografista e como xornalista tiven que contar moito moito do do virus e a verdad que é unha alegría que o reconhezades así e nada moitas gracias tamén a Materia que son os xornalistas científicos del país por esa aposta visual de poder contar estas cousas así de xeito visual e moitas gracias al país tamén por facer a labor que fixo este ano en tratar de explicar este sinsentido de virus así que moitísimas gracias a todos Bueno, pues con Horacio está por ahí Bueno, pues con esta última mención damos por concluida la parte de la entrega de premios y menciones y pasamos a la clausura de esta jornada el orden de intervenciones en la clausura podemos decir que en en youtube algunos códigos protocolarios no están en vigor es tierra de nadie y por lo tanto el orden de intervenciones será primero Chero Celemín concejal de educación y memoria histórica a continuación Julio Avalde rector Universidad de La Coruña y finalmente María Mayán coordinadora del comité organizador y del comité científico de esta jornada sí ahora sí ¿verdad? ahí está bien pues bueno lo primero felicitar a a todas las personas que han participado y que también han sido pues premiadas y mencionadas eso es lo primero yo quiero agradecer muchísimo a todo a todo el equipo de museos científicos porque hacen una labor increíble en esta ciudad y lo demuestran año a año y no se dejan aminorar ni por pandemias ni por dificultades económicas ni por falta de personal ni por ninguna de las dificultades que se encuentran día a día lo cual es de agradecer muchos de ellos son científicos y y eso eso demuestra el talante de estas personas y por lo tanto eh tengo que decir también que que la ciencia es una de las labores más impresionantes y que tenemos en alrededor en este mundo y que y que solo nos acordamos de ella cuando cuando nos vienen nos vienen mal dadas ¿no? como ahora con el con el COVID así todo ellos han puesto todos los todos su saber todos los científicos todos los médicos todos los sanitarios y estoy convencido que será un antes y un después ¿no? y que miraremos la ciencia desde otro punto de vista y que esperemos que que todos los políticos y todos los que nos dedicamos a a la estrategia de de políticas estructurales pues tenga una una mayor presencia la ciencia pero no no solo a nivel de instituciones o de museos o de facultades sino también desde desde la infancia que es lo más importante ¿no? que poco a poco vayamos vayamos dando las estrategias a los a los niños y a las niñas de la importancia que tiene el mundo científico gracias a todos y nada más buena tarde bueno muchas gracias aunque como comentaba Marcos el protocolo online se rompe en primer lugar me gustaría saludar al concejal de educación y memoria histórica del ayuntamiento de la coruña chelo chelo celemín y a todos los amigos y amigas y compañeros y compañeras que hoy nos acompañáis muchísimas gracias a todos en primer lugar quiero agradecer a todos y a todas vuestra disponibilidad y que a pesar de las fechas nos hayáis acompañado hoy en esta jornada como los buenos vinos y gracias a los jóvenes investigadores e investigadoras que se han formado en Galicia y que nos acompañan hoy en esta jornada navideña esta jornada va mejorando con el tiempo como todos los años desde la organización nos gustaría destacar varios aspectos con el objetivo de contribuir a mejorar nuestro sistema productivo y poner en valor a la ciencia lo primero que nos gustaría destacar es que necesitamos un programa de captación de talento en Galicia que permita la contratación competitiva de nuevos investigadores para dotar a nuestros centros de investigación y universidades de nuevos grupos de investigación y poder seguir siendo competitivos a nivel internacional ya que la edad media del investigador jefe de grupo supera los 57 años y se necesita desarrollar una estrategia de captación de investigadores jóvenes para conseguir una sustitución escalonada y basada en el talento y así evitar la entrada masiva la contratación no competitiva la endogamia que se favorece en situaciones urgentes de alta demanda además de un programa de captación de talento tipo ICREA o Iker Vásquet en Galicia y de forma general también en la Coruña necesitamos actualizar las infraestructuras y construir nuevos centros de investigación y en especial aquí en esta ciudad las infraestructuras que tenemos ya no son suficientes para seguir captando talento y poder ser competitivos a nivel internacional la financiación de la investigación académica y sanitaria debe ser pública pero siempre acompañada de financiación privada la filantropía científica o financiación privada en Reino Unido financia más de la mitad de la investigación biomédica liderada por el Welcome Trust en España la filantropía en ciencia y tecnología es muy limitada aunque existen instituciones que están haciendo un esfuerzo importante en financiar proyectos de investigación y contratos como por ejemplo la fundación La Caixa o la fundación científica de la Asociación Española contra el Cáncer con evaluaciones internacionales haciendo de estos programas programas competitivos y de calidad Volviendo a la filantropía las élites financieras en Estados Unidos sienten que financiando investigación biomédica podrían transformar favorablemente la vida de sus hijos y nietos al mismo tiempo que obtienen importantes beneficios fiscales Para poder imprimir esa cultura de filantropía en España además necesitamos llegar a la sociedad para explicarles lo que aporta la actividad científica en su día a día necesitamos mayor visibilidad en los medios de comunicación y más divulgación del trabajo que desarrollamos en nuestros centros de investigación Este coronavirus ha puesto en evidencia la necesidad de disponer de un sistema científico robusto que sea capaz de responder en tiempo récord a una crisis mundial y ha puesto a los científicos en los medios de comunicación para informar y formar En este sentido dentro de esta jornada en colaboración con MUNCIT Coruña nos gusta destacar y premiar a divulgadores y periodistas científicos como es en este caso Artur Galocha que ha contribuido de forma espectacular con sus infografías para explicar la biología y química que hay detrás del desarrollo de las vacunas o de herramientas de diagnóstico que se están utilizando para combatir esta pandemia no podemos olvidarnos que en pleno siglo XXI y la COVID-19 nos lo ha mostrado el país que invente será el país que lidere y que lidere económicamente tenemos que luchar por un país europeo moderno que genere conocimiento y esté en la vanguardia de la ciencia porque sólo así podremos garantizar la sociedad de bienestar del futuro y no convertirnos en un país únicamente de servicios y de turismo y de tercera división en Europa en Galicia a día de hoy y gracias a la actividad de investigadores y de personas comprometidas como José Bustelo desde ASEICA o asociaciones como Investigal ambos premiados con la mención especial promoción de la IMAX de Masí dentro de estas jornadas nuestros políticos empiezan a ser conscientes de que no podemos seguir con niveles de inversión tan bajos en España invertimos un 1.25% del PIB en IMAX de Masí y en Galicia invertimos menos del 1% del PIB en IMAX de Masí muy lejos de la media europea en la que algunos países de Europa ya han superado el 3% de inversión en PIB en IMAX de Masí la ciencia es global y estos valores de inversión nos dejan en una situación de inferioridad respecto a nuestros colaboradores y competidores en otros países lo que reduce nuestra capacidad de reacción nuestra capacidad de atraer fondos europeos o internacionales y de inventar antes aquí y poder despertar el interés y la confianza de la empresa para poder llegar al mercado otro de los puntos que me gustaría destacar es la necesidad de concienciar y de legislar para evitar fugas de talento por culpa del género la diversidad de género de cultura de religión etcétera aumenta la creatividad y productividad en las empresas y necesitamos todo el talento posible para conquistar los nuevos retos del siglo que viene por este motivo nos gustaría destacar de forma especial la labor de entidades como Amitcal Executivas Galicia Women CEO por su apoyo y participación un año más en esta jornada pero sobre todo por el gran trabajo que están haciendo de visibilización desde estas asociaciones y entidades a nivel nacional todos y todas debemos reflexionar para evitar esos sesgos de género y esos prejuicios asociados a nuestra educación que mantienen intacto el techo de cristal e impide llegar a la mujer a puestos de liderazgo y toma de decisiones es importante que todos y todas tengamos las mismas oportunidades y para ello necesitamos referentes femeninos como África González o Marisol Soengas o María de la Fuente premiadas las tres en diferentes ediciones de esta jornada la mujer se ha integrado en el mercado laboral pero el mercado laboral no se ha adaptado a la presencia de la mujer y la mujer ha llegado para quedarse los roles han cambiado y la maternidad tiene que dejar de ser una barrera en la carrera científica tenemos que aceptar como sociedad que tenemos un problema para tratar de solucionarlo y para terminar comentar que nos alegramos del plan de choque del nuevo gobierno de Pedro Sánchez aunque este plan de choque nos deja todavía a niveles de financiación del año 2010 de hace una década al menos hemos roto esa inercia como comentaba en la charla esa inercia de recortes de estos últimos 12 años pero tenemos que hacer un esfuerzo mayor para alcanzar al resto de los países europeos hay que empezar a tomarse en serio la ciencia y para que esto ocurra sin duda necesitamos gestores y políticos que conozcan el valor y el poder que aporta la ciencia y apuesten por la IMAX de más sí de forma decidida como en las ediciones anteriores entre los investigadores e investigadoras participantes ha habido trayectorias brillantes y la elección de los premios os lo aseguro ha sido muy difícil muchísimas gracias a todos y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo fuera de Galicia que ojalá podáis continuar algún día aquí en Galicia hay mucho talento que hemos formado en Galicia y que ahora están aprovechando otros países marcharse fuera forma parte de la formación de un investigador pero nos gustaría que retornasen a su entorno y recuperar así la inversión que se ha hecho en su formación es un sinsentido que les formemos y luego les regalemos a las mejores universidades y centros de investigación a nivel internacional nos gustaría que inventasen en Galicia y a ser posible en la Coruña y así poder recuperar toda esa inversión no nos olvidemos que la ciencia la hacen las personas formadas y altamente cualificadas por lo que tenemos que dejar de maltratar al personal investigador es un defecto de nuestro país y de Galicia que hay que empezar a cambiar los investigadores deben tener los mismos derechos laborales que cualquier otro trabajador en este punto me gustaría remarcar que en Galicia los dineros de la I más de más I están repartidos en tres consellerías en la consellería de sanidad a través de la ACIS en la consellería de industria a través de la GAIN y en la consellería de educación para universidades existe una falta muy clara de estrategia para aprovechar bien cada euro de nuestros impuestos y una descoordinación entre consellerías que hace que el poco dinero disponible no se invierta de forma estratégica productiva y con evaluaciones internacionales que hagan que aseguren que la ciencia que se haga en Galicia sea ciencia de calidad es algo de lo que hay que tomar nota y es algo que debemos empezar a cambiar para finalizar me gustaría animar a los más jóvenes a que no pierdan la ilusión y la esperanza porque la investigación y el trabajo que están realizando son imprescindibles y necesitamos todo ese talento todo ese talento disponible para desarrollar nuevas tecnologías y nuevos tratamientos que faciliten nuestras vidas o mejoren nuestra salud no nos olvidemos que el futuro de la economía de este siglo y del que viene van a depender de la generación de nuevo conocimiento y desarrollo de nuevas tecnologías la COVID nos lo ha avisado habrá más pandemias y más crisis globales estamos a tiempo de reaccionar nuestros políticos de nuestros políticos depende que quedemos relegados a un país meramente de servicios y turismo o seamos ambiciosos y nos convirtamos en un país líder que invente y que nuestros hijos puedan inventar aquí el gobierno de España y la Junta de Galicia sin duda ambos tienen que ponerse las pilas o perderemos definitivamente el tren de progreso en pleno siglo XXI y nada más muchas gracias y enhorabuena a todos y en especial a los premiados y muchísimas gracias a todos los que nos estáis acompañando hoy aquí en Zoom y también desde YouTube está siendo todo un éxito la jornada por supuesto gracias al cartel que tenemos y a los jóvenes investigadores que tenemos hoy aquí muchísimas gracias también a Marisol Soengas por estar hoy aquí a Manuel de León y a José Bustelo muchísimas gracias bueno no sé si Marcos quiere cerrar la sesión o cerramos la sesión directamente y antes de marcharnos si os parece Marcos no sé si quieres decir algo para terminar solo diría que tienes razón en todo gracias por desgracia y que desde los museos científicos queremos agradecerte el impulso el empuje tuyo y del equipo que organiza estas jornadas y que espero que el año que viene podamos celebrarlas en la Domus como corresponde presencialmente y que como decía uno de los panelistas antes que después de la parte de las charlas y los premios podamos tomar un aperitivo que es lo que corresponde en estos casos muchas gracias muchísimas gracias antes de marcharnos si os parece ponemos las cámaras activas y nos hacemos una última foto de recuerdo sí las haces tú Amanda sí vale bueno Amanda es la que va a hacer las fotos bueno gracias a todos me deja activar la cámara gracias a ti Mariano gracias a África y enhorabuena que increíble gracias Mariano he disfrutado muchísimo gracias Mariano que te has quedado hasta el final te estaba viendo me ha encantado y tus reflexiones extraordinarias la verdad es un lujo es un placer tener a tanta gente tan buena y que eso que hay que recuperar y nosotros desde aquí tenemos que empujar y ayudarles que es lo que estamos gracias Mariano vale voy sí va a sonreír bueno hasta siempre hasta siempre pronto adiós chao bueno pues fotos listas muchísimas gracias a todos un placer gracias son 11 años o sea que que tiene muchísimo muchísimo mérito tendremos que empezar a pasar el bueno enhorabuena María una cosa que ya le he dicho el año pasado pero María merece un premio así que entre todos el año que viene es algo que le tiene que desde luego ya te lo haremos llegar de alguna manera o desde alguna asociación seguro nosotros lo hacemos encantados de hecho yo este año no tenía muchas ganas de hacerlo pero aquí las culpables Amanda Paula y mi gente que RQR que se hacían bueno pues nada feliz entrada de año felices fiestas felices fiestas chao año nuevo covid covid adiós 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 buenas festas apertas aguanta un poco tu envidio pero puedes silenciarse bueno María muy bien bueno muchas gracias José y Marisol siempre por estar ahí no no nos hemos quedado nos dejamos nos quedamos aquí al final porque yo es que también te lo que quiero hacer personalmente así que María